¡Savio Mijalor! ¡Allá va un batazo profundo por el jardín izquierdo! ¡Cuidado, va para atrás! ¡Savio Mijalor! ¡Allá va un batazo profundo por el jardín izquierdo! ¡Cuidado, va para atrás! ¡Savio Mijalor! ¡Allá va un batazo profundo por el jardín izquierdo! ¡Cuidado, va para atrás! ¡Savio Mijalor! ¡Allá va un batazo profundo por el jardín izquierdo! ¡Cuidado, va para atrás! ¡Savio Mijalor! ¡Allá va un batazo profundo por el jardín izquierdo! ¡Savio Mijalor! ¡Cuidado, va para atrás! ¡Savio Mijalor! ¡Allá va un batazo profundo por el jardín izquierdo! ¡Cuidado, va para atrás! ¡Savio Mijalor! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Señoras y señores. ¿Cómo están? Qué gusto. Qué placer estar con ustedes. Bienvenidos a nuestra transmisión de béisbol a través de nuestros canales digitales de Tercera Zona TV. Ya en un momento más a instalarnos también, a enlazarnos a través de Fiesta Mexicana 94.5 cuando el partido está a punto de comenzar. Faltan tres minutos para las 7.30 de la tarde. Reunión monticular previo a que arranque este juego de béisbol. Precisamente yo le doy la bienvenida. Mi compañero, mi amigo, aquí con nosotros el JC Valdez. Comandamos mi JC. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos aficionados. Así es, aquí estamos desde el Carlos Chale Carrasco para llevarles el segundo encuentro de la segunda jornada aquí del equipo de Vaqueros de Saucillo contra el equipo de Tapacolmes Big Mar de Rosales. Aquí esto ya está a punto de comenzar, ya está tendido sobre el terreno de juego. El equipo de Vaqueros de Saucillo viene a batear primero, segundo y tercero en el orden por parte del equipo de Tapacolmes de Rosales. Viene Ulises Lozano, Adriel García y Sebastián Díaz. Ulises. Es la mínima tanda bateadora que es presentada y llevada a ustedes gracias a Rigos Burger. Ven y prueba nuestras hamburguesas y hot dogs a los mejores precios. También tenemos al Chipapas, bonles, tortas de lomo y mucho más. Estamos ubicados en la calle 36 Sur número 403 en la colonia Tierra y Libertad. O llámanos con rápido servicio domicilio al 639-501-9758. Ahí con el tremendo Rigo Chávez. Ulises Lozano que bueno es el parador en corto primero en el orden por parte del equipo de Super Big Mar de Rosales. Ahí está enfrentándose al lanzador que viene de fuera, Adolfo Ramírez, pitcher clasificado que lo acaba de dar de alta. El equipo de los Vaqueros de Saucillo que rápido le da la encomienda para lanzar este juego tan importante. Ulises Lozano en cuenta de una bola con 12 strikes. Muy bien, muchas gracias mi tremendo Manuelito González. Ya enlazados a través de Fiesta Mexicana 94.5 si puede. Aviéntese la fiesta señal mi tremendo Manuelito González. Estupendo lanzamiento, le iba a tirar, se arrepiente de cualquiera manera alcanza a cruzar el bat. Señoras y señores, comienza el juego este Adolfo Ramírez con Ponche. Para el primero en orden, paradón en corto. Ulises Lozano, bateador zurdo. Hay un agout en la parte alta de la primera entrada. El Ponche de la Doña Karaoke Bar. Carretera Delicias Ortiz en las instalaciones del Remar. Cante, baile, diviértase a lo grande. Hoy sábado espectacular. El ambiente no falte. Grandes promociones. Viene a batear. Ahora el segundo en el orden. Segunda base, bateador derecho con el número 9 en la espalda. Se trata de Adriel García. Enfrentándose por primera ocasión a los lanzamientos precisamente de este lanzador. Adolfo Ramírez presentado por el doctor Jesús Cristo Hernández. Especialistas en Medicina Familiar. Solamente 150 pesos la consulta. Llámenos teléfono. 639-688-7165. Estamos en Avenida Río Concho 607 Poniente. Contra esquina de la Clínica 11 del IMSS. Ahí está el doctor Jesús Cristo Hernández. Ahí está entrando del lado lanzador. Ya viene con el ofrecimiento. Le tira el bateador. Foul. La pelota hacia atrás. Buen partido de béisbol. Buen juego. Buenos sinodales. Buenos equipos. Estos que llegan invictos. El equipo de Super Big Mar de Rosales ganó sus dos encuentros la semana pasada. Mientras que el equipo de Saucillo también lo hizo y ganó el día de ayer. 3-0 el récord de los vaqueros de Saucillo. Mientras que 2-0 el récord del equipo de Super Big Mar de Rosales. Lanzamiento. Tirándole el bateador. Ahora buena recta por parte de Adolfo Ramírez hacia la esquina de afuera. Bueno, ya lo tienen en cuenta pareja. Dos bolas con dos strikes. De costado. Lanzador. Adolfo Ramírez. Dice que sí. A lo que le pide el catcher. Se balancea. Viene con el ofrecimiento. El slider hacia afuera. Tirándole el bateador. Ponche. Otra vez de la doña. Karaokevar. Dos out. Dos ponches. Al comienzo del partido cuando viene el tercero en el orden. Se trata de Sebastián Díaz. El jardinero izquierdo con el número 8 en la espalda. Se hablan maravillas de este Sebastián Díaz. Sí, sí. Tiene muy buenas recomendaciones este Sebastián Díaz. Por lo pronto aquí Adolfo Ramírez ya despachó los primeros dos bateadores que enfrentó. Se le ha visto un muy buen repertorio. Y sobre todo el cambio de velocidad que hay entre sus rectas y sus pichos rompientes ha sido de gran manera. David Olivas el Ampire principal es el que está sentenciando entonces el juego jefe de Ampireo. David Olivas presentado por Amodeza donde encuentras hidrolavadoras de presión domésticas e industriales y de caldera para lavar tu auto o maquinaria. Desde mil novecientos pesos solo en Amodeza, Avenida Sexta Norte 513, teléfono 474-6030. A ver si enfocas en mi tremendo Dani Villarreal al Ampire de primera para que nos diga el tremendo Javi Ávila de quien se trata el Ampire que está allá precisamente. Gracias la Pipa González reportándose desde el Aventurero en Aica. Todo bien por lo pronto tirándole Sebastián Díaz con ganas de poder a poder a la recta por parte de Adolfo Ramírez. Que bueno, al menos la carta de presentación ya la hizo de maravilla. La cuenta de unas buenas dos strikes con dos outs. Ahí está entrando de costado el lanzador poniéndose de acuerdo con el propio catcher. Dice que sí, viene con el ofrecimiento, le tira Díaz, allá va un rolado, se la ha derecho el short. Toma la pelota, Misael Mesa, aguante volteado, se acomoda, tira la inicial, out. En orden despacha Adolfo Ramírez y Vaquero de Saucillo la tanda de bateo. Caen los tres out de la parte alta de la primera entrada a la pizarra. Si de plásticos desechables se trata, Multiplásticos del Duende los abarata aquí en Saucillo precisamente. Avenida Sexta 77-0 para el equipo de Super Big Mar. Viene Vaqueros a batear. Una pausa y volvemos. La elegancia se encuentra con la autenticidad. Descubre la verdadera esencia del estilo vaquero con nuestra exclusiva colección de botas. Da un paso con confianza. Da un paso con Rossi's Boots. Este negocio tiene fama de ser el lugar donde se come la mejor comida chihuahuense y está en el norte de Fort Worth. Tienen muy buena variedad de guisos y todos están riquísimos. Y lo que a toda la gente le gusta de este lugar, el menudo. Aquí en el video te deje toda la información y la dirección de este lugar para que vayas y los visites. En Amodesa, contamos con taller de servicio y te reparamos cualquier tipo de aspersoras, fotobombas, fotosierras e hidrolavadoras. Amodesa, Avenida Sexta Norte 513. Teléfono 474-6030. Amodesa es estilo. En Karma Showroom tenemos un lugar para ti. Si no tienes un local para tus productos, nosotros te exhibimos. Ven y visítanos en la planta alta de Plaza Ultra. Contamos con una amplia variedad de artículos. Visítanos en Karma Showroom. Disfruta de un rico menú playero en Merendero El Remar. Deliciosos platillos como nuestro caldo de pescado, caldo de camarón, aguachiles, tacos capeados y mucho más. Abierto desde la una de la tarde. Te esperamos en Carretera de Elisas Ortiz, kilómetro 4 más 700. Enseguida de La Doña, Merendero El Remar. Muy bien, gracias. Estamos de regreso, señoras y señores. Bavros a la tanda de bateo por parte del equipo de los vaqueros de Saucillo al Sierra de la primera entrada. Esta tanda de bateo presentada por autobuses Omex VIP Los Paisanos. Salidas diarias al Paso, Texas y a muchos destinos de la Unión Americana. Nos encontramos en Plaza Mataza. Teléfono es el 639-474-2555. También estamos en Camargo, en la Avenida Juárez, número 11, cerquita del Faro. Autobuses Los Paisanos. Pues la alineación completa, tremendo. De favorcito, adelante, J.C. Valdés. Así es, el equipo de Saucillo salta al terreno de juego de la siguiente manera. Como primero en el orden, Misael Mesa, el parador en corto. Ramón Espinosa como segundo en el orden, el jardinero central. Puncho Amaya, tercero en el orden, el primera base. Cuarto en el orden, el titán Alonso Mendoza, el receptor. Quinto en el orden, José El Pío Cervantes como jardinero de la izquierda. El Jul Ramírez como sexto en el orden, el encargado de la esquina caliente. Héctor Lafaya Reza como séptimo en el orden. El bateador designado, octavo en el orden. En Gil Andrade como segunda base. Y el menor, noveno en el orden. El Pochitas, Julián Ríos como jardinero de la derecha. Y su pitcher, abridor. Se trata nada más y nada menos que de Adolfo Ramírez. Por lo pronto aquí está ya haciendo su presentación el México-americano Arturo Maltos. Hace trabajar extra al catcher, al receptor del equipo de Super Big Mar de Rosales, Raúl Villalba. Raúl Villalba es el receptor. Dice, buenas... Saludos, buenas noches. Ya estamos bien pendientes de la crónica de este encuentro. Arriba vaqueros. Dice Reinaldo Sías. También un saludote para Víctor Manuel Chavarrías. Saludos hasta Roswell, Nuevo México. También para Oscar Soltero. Dice, saludos, Lick. Escuchando su excelente transmisión con mi amigo Víctor Valderrein. El cual les manda saludar. Ah, claro que sí. Un saludote también para el tremendo Marcos Ávila, eh. Y... Cintia Lava. Buenas noches, Iván. Saludos aquí desde casa apoyando a Vaqueros. Al igual que a Ponchito Maya. Un saludote a toda la gente. Vamos a ver, señoras y señores. Se balancea el pitcher. Viene con el ofrecimiento hacia la esquina de adentro. No, señor. La cuenta de dos bolas sin strike para Misael. Que porta el número cuatro en la espalda. Bateador derecho. Ya viene Maltos con el siguiente envío. Una buena recta hacia la esquina de afuera. Sí, señor. Strike. Ya le cantaron el primero. Estamos transmitiendo a través de nuestras multiseñales. A través de Fiesta Mexicana 94.5. Nuestra señal FM. Estamos transmitiendo a través de nuestras plataformas digitales de Tercera Zona TV. Tanto en Facebook como en YouTube. Ahí está el nativo del estado de Colorado con el ofrecimiento bajito abierto para Misael. La cuenta de tres bolas con un strike. México-americano. Este Arturo Maltos que rápido prepara el siguiente envío. Presentando la pelota con un peculiar wind up. Diferente a lo que vemos. Levantando el guante hacia el frente junto con su brazo derecho. Apuntando hacia home. Y luego ya viene con el wind up. Por lo pronto alto abierto. El envío lo perdió. Y levantando mucho la rodilla, licenciado. Levanta. Tiene... Tiene muy buen impulso hacia adelante. Allá va pasaporteado Misael Mesa. Pone el equipo de los vaqueros de Saucillo que vienen motivados. Ayer dejaron... Bueno. Ayer ganaron. En casa ajena. Ayer derrotaron al equipo de Ayuntamiento de Delicias. Seis carreras por cinco en extra innings. En la décima entrada. Clase de partido que vimos nosotros el día de ayer en el gran estadio de Béisbol Delicias. Y hoy estamos aquí en la casa de los vaqueros. Vamos en el remodelado. En el nuevo Carlos Chale Carrasco. Vamos a ver. Corredor en la inicial. Cuando viene Ramón Espinosa. Ayer conectó par de inatrapables. Anotó dos veces. Sencillo y triple. Para Ramón Espinosa. Que le ha estado yendo muy bien de momento. En lo que va de la temporada. Por lo pronto Maltos viene con el envío. No señor. Fuera de la zona de strike. Que vimos soltar el brazo. También fue el valiente. Daniel Valdés. Hay un tiempo pedido también. Algo sucede. Bueno. Un perrito. Un perrito. Que entró al partido. Está detenido. El mejor buffet de la ciudad. Lo encuentras en De Los Santos Restaurán. Huevitos al gusto. Barbacoa. Pozole. Menudo. Chicharroncito en salsa verde. En Soriana Mercado. Todos los días es para disfrutar de De Los Santos Restaurán. Gracias. Ya estamos a punto de llegar al medio millar de personas conectadas a través de YouTube. Donde ya está Héctor Baeza saludándonos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas gracias. Para Félix Terrazas desde la capital del estado. También muchas gracias. También en YouTube le puede dar like a la transmisión. Ahí le encargamos. Dele like a la transmisión en YouTube también. Vamos a ver. Dos bolas sin strike. Y comparta también. Muchas gracias. Para Ramón Espinosa. Dos bolas sin strike. Arturo Maltos va con la revirada hacia la inicial. Quieto. Donde se encuentra. Primera base del equipo de Los Tampacolmes de Rosales. Francisco Rivera. Que ya le tocará turno a este bateador profesional. Que también levantó mucho de qué hablar. Luego del par de cuadrangulares la semana pasada. Perdió un poco de poderío. También el bate del equipo de Rosales. Tras la salida del Rocco Isidro Piña. Que ya está en campo de concentración. También lo hizo el equipo de Saucillo. Perdiendo profundidad en su roster. Tras la salida primero del lanzador René Márquez. Que va con los piratas de Campeche. Y luego tras la salida del Golden Boy. De Joel Flores. Que va con el equipo de los Bravos de León. Vamos a ver. Dos bolas sin strike. El conteo para el bateador. Tiempo pedido. Algo está sucediendo. Está batallando. Para acomodarse. Está batallando Arturo Maltos. Algo nota. Precisamente. También él. Pero bueno. También el catcher. Está batallando desde ahorita. Ya había ido Raúl Villalba a tomar tierra. Y algo sucede. Algo sucede con su mano derecha. Ya lo habíamos notado. Desde el primer lanzamiento. Incluso. Yo no sé algo. Si lo habrá golpeado la pelota. Pero. Desde el primer envión que hizo Maltos. Algo sucedió. También. Con la mano derecha. De este. Receptor. Si. Así es. El receptor. Desde la primera entrada. Estuvo batallando. Para hacer sus lanzamientos. Ahí entran. Ya las asistencias. Ya están. Ahí. El manejador. Armando Lara. Viene. A batear. En sigue. Ramón Espinosa. El. El número 27. Que Ramón Espinosa. Se venía fungiendo como tercero en el orden. Ahora. Eh. Toli. Luis Carlos Burunda. Lo pone. Como segundo en el orden. Mario Márquez. Mario Márquez. Y yo lo veía a la distancia. Es. 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 Es Márquez. Es Márquez. El. El. El Ampayer. El. 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 viene el envío por parte de Maltos hacia la esquina de afuera, le iba a tirarse arrepiente Ramón Espinosa de cualquiera le cantaron el strike ayer lo vimos al Luis Carlos Borinda, muy pero muy agresivo frente al equipo de Ayuntamiento de Delicias, ya tiene varios picheos aquí Ramón Espinosa y lo está deteniendo a Misabel Mesa, conociendo la velocidad que tiene vamos a ver, se balancea el pitcher, viene con el ofrecimiento, le tiró el batedor rodado hacia el lado izquierdo del chorro, nada hacia el lado izquierdo del pandita, hacia el lado derecho del chorro, nada, entre el hueco se va rodando la pelota de hit hacia el jardín izquierdo firmelo, firmen, firmen por favor a Ramón Espinosa que dejó ir Jiménez así es Ramón Espinosa, sigue respondiendo con el madero, y aquí está alzando la voz de ataque para el equipo de de Sausillo, que ya tiene corredores en primera y en segunda, y viene a batear el tercero en el orden el orgullo de las varas y de Alfonso Poncho May, el cual es llevado ustedes gracias a Motorrent, mandados a cualquier parte de la ciudad a los mejores precios, también tenemos servicio de entrega a domicilio para restaurantes así que, si usted tiene un restaurante y no tiene servicio a domicilio, llámenos al 630890309, y con el tremendo Chuy Ceniceros, Motorrent entrega rápida y segura en delicias ahí está entrando del lado lanzador Arturo Maltos, dice que sí ya viene con el ofrecimiento contra Poncho Maya, abierto, bajito el envío, así que estamos en YouTube, y también estamos en Facebook y también estamos en Fiesta Mexicana 94.5 también siga nuestro canal de Instagram, igual Tercera Zona TV, en Instagram y en TikTok, también estamos como Tercera Zona TV y aparte, Panorama Deportivo toda la semana, por Fiesta Mexicana 94.5 de lunes a sábado Panorama Deportivo de las 3 a las 4, de lunes a viernes los sábados por la mañana de las 9 a las 10 de la mañana se balancea Maltos viene con el ofrecimiento lo reta a Poncho Maya con una buena recta a la altura de los codos tirándole el bateador faula, pelota hacia atrás y bueno, aquí se va a medir Maltos, realmente con el nivel de juego del estado de Chihuahua y bueno, del regional obviamente de la tercera zona con un equipo pues de Trabuco como son los vaqueros de Saucillo y aquí es donde Arturo Maltos el México-americano debe de demostrar precisamente que es lo que trae por lo pronto robado al chorro el tiro va a la inicial out habían salido los corredores junto con la jugada estaba puesta junto con la pichada estaba puesta la jugada de corrido y bateado jugando aquí agresivo precisamente Luis Carlos Borunda y les vale porque en otras circunstancias hubiera sido ideal este robado para doble matanza y bueno en esta ocasión solamente out y la inicial avanza de segunda a tercera Misael Mesa y de primera ruma segunda Ramón Espinosa una out señoras y señores buena reacción por parte del parador en corto Ubaldo Juárez cuando viene la caja de bateo Alonso Mendoza presentado por aditivos y concretos J.A.M.C. contamos con herramientas de la prestigiosa marca que Terpillar además todo para su red hidráulica rotoplas contamos con impermeabilizante Simpa pinturas diamante Fester Miasa Sica SPG calle séptima sur 213 en el Gómez Morín teléfono 639 474 74 25 ahí está aditivos y concretos J.A.M.C. Uy golpearon a Alonso Mendoza a la primera pichada le arrimaron la pelota al lomo a la espalda las bases llenas de vaqueros intentando domar a los indios Tapacolmes Super Big Mar de Rosales cuando viene la caja de bateo el quinto en el orden se trata del Pillo José Cervantes el Pillo Cervantes jardinero izquierdo con el 07 en la espalda se reporta el tremendo Borrigo Chávez dice salud excelente transmisión y también dice Bernardino Hernández buenas noches Iván a disfrutar como siempre un buen saludo lanzamiento buena recta por parte de Arturo Maltos hacia la esquina de afuera Strike ya le cantaron el primero la entrada bueno registra buena entrada del lado de Saucillo par de gradas ya llenas la gente instalándose en el graderío bueno de pie después del dagao del equipo de Saucillo con la barra que va hacia el jardín derecho la gente del centro pues que tiene boneto numerado todavía no llega y bueno el resto de la gente ya acomodándose en el resto del graderío del Charlie Carrasco lanzamiento bajito abierto el envío de la cuenta de dos bolas sin Strike batallando batallando demasiado aquí para encontrar la zona de Strike a Arturo Maltos y como bien lo decía licenciado es una prueba de fuego para este pitcher mexicano afoguearse con uno de los mejores equipos y ranqueado para quedarse con el campeonato regional lanzamiento hacia la esquina de afuera no señor bajita la pelota desesperado luce Maltos tres bolas sin Strike y sobre todo por la carta de presentación que a final de cuentas existía con este Arturo Maltos y toda la incertidumbre que se genera alrededor de él también el lanzamiento hacia la esquina de afuera Strike el automático ya se lo cantaron gracias mi tremendo Félix Terrazas dice ya deje mi like señor esparza mis respetos muchas gracias dice de los mejores juristas del estado y de México gracias tremendo bueno que se toma por favor gracias se balancea el pitcher viene con el ofrecimiento le tiró el bateador foul la pelota hacia atrás la cuenta se va a lo máximo tres bolas dos strike hay un out señoras y señores dice saludos a la familia Núñez Cárdenas arriba Saucillo con unas costillas asadas dice Marahí Cárdenas muchas gracias Maltos toma la pelota la limpia con la pantalonera nuevamente ahí está apuntando hacia home viene con el ofrecimiento clase de recta por parte de Maltos le tiró el bateador venía a la altura de las rodillas lo sabía el pillo Cervantes salió un elevado de foul la pelota por el ala derecha ah por allá está nuestra caballeta por aquel lado esperemos que todo esté bien se balancea el pitcher viene con el ofrecimiento y lo perdió hacia adentro alta la pichada allá va pasaporteado José el pillo Cervantes produciendo la primera carrera a manera de caballito y no podía ser otra los vaqueros arriba del caballito anotan la primera carrera del partido bien señoras y señores las bases continúan llenas ni modo que sea el frío allá de donde viene Maltos del estado de Colorado allá se hace frío para que veas si no 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 está batallando se ve incómodo ahí en el cerrito de los disparos Arturo Maltos ahí ya está dando un total de dos bases por bola una base por golpe un hit en cinco bateadores enfrentados y ahora viene el Jul Ramírez el sexto en el orden el tercera base del equipo de vaqueros de Sausillo lanzamiento hacia la esquina de afuera Strike no bola la primera para el Jul Ramírez ya se balancea Maltos ya viene con la siguiente ahora sí Strike y es que pues es lo que debe de hacer Maltos encontrar la zona de Strike por lo pronto la velocidad se le ha estado viendo en buen nivel una bola y un Strike batalla para ponerse de acuerdo con el catcher ya lo hace viene con el ofrecimiento nuevamente hacia la esquina de afuera Strike ya le cantaron el segundo dice Brian Fernando García de saludos desde Haneheim California se ve que tira duro Maltos unas 90 millas es lo que piensa él caray ahí está poniéndose de acuerdo con el receptor ya lo hace ya viene con el ofrecimiento clase de pichada hacia la esquina de afuera Strike le cantaron el tercero pero pichada de Maltos verdaderamente el Hull ya se iba solo hacia el delgado dijo no hombre pues con eso clase de lanzamiento y bueno para el equipo de Rosales este Maltos tiene que recuperar rápido terreno si tiene que prenderse vamos a ver si le ayuda a este ponche sin tirarle al Hull Ramírez un buen pichero hacia la zona de adentro para bateador derecho lo deja viendo visiones y ya está cayendo el segundo out ahora tiene a batear el séptimo en el orden el lagunero Héctor la falla reza el ponche de la doña carao quebar hoy sábado ya ambiéntese ya vaya rumbeándole carretera de Elisa Ortiz en las instalaciones del remar viene Maltos con el ofrecimiento intenta tirar bajito sin embargo ahora un poquito más de lo debido quizá un poco encimadita la pichada la cuenta de una bola sin strike rápido Maltos no deja pasar mucho tiempo entre envío y envío se balancea ya viene con el ofrecimiento hacia adentro alto el picheo la cuenta de dos bolas sin strike pues los dos se están viendo muy duro licenciado los dos se están viendo con un muy pero muy buena velocidad aquí el detalle son las dos bases las tres bases que dio dos por bola y un golpe Arturo Maltos viene con el ofrecimiento una pichada con mucha velocidad alta abierta incluso descontrolada aún así le tiró Héctor Reza engañado luciendo mal con el swing la cuenta de dos bolas con un strike en eco lavanderías te lavamos desde una camisa hasta edredones skin size contamos con máquinas industriales completamente nuevas de gran capacidad todas las cobijas por solamente 100 pesos incluyen lavado secado detergente y suavizante en delicias en lotes urbanos enseguida de autosón el mioki doblado y morelos antes casa hernández seco lavanderías tirándole para el segundo strike dos bolas dos strike y dos out Arturo Maltos en lo alto del montículo se prepara ya viene con el ofrecimiento uy hacia adentro intentaba quitarle velocidad ponerle rotación el envío el rompiente hacia adentro la dejó pasar Héctor Reza la cuenta se va a lo máximo tres bolas dos strike con dos out vamos a ver señoras y señores saldrán los corredores junto con la siguiente pichada en la jugada de hit and roll natural dice que sí Maltos ya viene con el ofrecimiento alcanza a pellizcar la pelota caray a punto estuvo el catcher Raúl Villalba de quedarse con ella y lograr el foul tip sin embargo queda vivo en su turno la falla Héctor Reza así es saludos para Alonso Manza hasta Nebraska también para Valeria Reyes dice vamos Saucillo un saludote allá sale a platicar el receptor con su pitcher parece que está batallando ya tiene tres bolas dos extrae casa llena tiene la sentado en un barril de pólvora realmente el tremendo Arturo Maltos y está soplando un viento misterioso haga de cuenta que viene de primera rumbo al jardín derecho en esa dirección se balancea Maltos viene con el ofrecimiento muy alta la pichada lo perdió el descontrol muy buena velocidad pero el descontrol haciendo mella de Arturo Maltos con base por bola viene otra carrera más no sé a pesar de a pesar del descontrol pero algo algo tiene algo tiene a favor este Maltos no si si se le está viendo buenas pichadas lo que está batallando es para ponerlas en zona de strike vamos a ver si sale ahí Armando Lara a hablar con él y así es así sale ya Armando Lara a hablar con su pitcher bueno pudiera ser un poco nerviosón aclimatándose a nuestro béisbol también por lo pronto le doy a conocer estas buenas noticias en Ortonova nuestro lema es la calidad contamos con la gran experiencia y trato del doctor Alonso Castro brackets tenemos brackets y limpieza por mil pesos Ortonova consultorio dental en la calle séptima poniente número 22 ahí está Ortonova vamos a ver cuando viene a la caja de bateo Gil Andrade lo premian luego de esa línea que dio el día de ayer y que a final de cuentas también fue importante para que el equipo de los vaqueros de Socillo le ganaran el día de ayer Ayuntamiento de Delicias lo premian y lo mandan como titular octavo en el orden a la segunda Gil Andrade bateador derecho con el número 01 en la espalda por lo pronto viene Maltos con el ofrecimiento hacia adentro strike ya le cantaron el primero se balancea viene con el ofrecimiento abierto bajito la deja pasar cuenta pareja una bola y un strike así es fue el héroe Gil Andrade el día de ayer fue el que pegó la línea que no se pudo quedar ahí el Jimán Rodríguez fue el que impulsó la carrera del gane para el equipo de vaqueros de Socillo en 10 entradas allá contra el equipo de Ayuntamiento Subse Mude lanzamiento le tiró el bateador allá va un batazo corto la pelota estrellándose en el dagao del equipo de los vaqueros de Socillo y es que eso es lo que tiene que ser malto no irse adelante en el conteo lo logra aquí contra Gil Andrade la cuenta de una bola con 12 strikes gracias Ernesto Espinosa Valenzuela reportándose desde Chihuahua buena transmisión la gente que se reporta a través de nuestra plataforma de YouTube le tira bateador sale un rodado fuerte por tercera pandita hacia adelante le mete el guante a manera de pala toma la pelota le queda corto pisar la colchoneta de tercera lo hace ha forzado el corredor que iba así cayó el tercer mate del cierre de la primera entrada a la pizarra si de plásticos desechables se trata multiplásticos el duende los abarata el mioki Zaragoza 306 nos dice en una entrada completa de juego tiene cero carreras el equipo de Super Big Bar de Rosales tienen dos los vaqueros de Saucillo pausa y regresamos y resuelve tu apuro económico en préstamos en Peña Fácil te prestamos hasta el 70% de su valor comercial tu dinero en menos de una hora aceptamos en empeño automóviles nacionales y americanos síguenos en facebook y cotiza tu préstamo empeña y resuelve en préstamos en Peña Fácil empeña fácil te da más tengo hambre tengo una idea ¿qué? ricos burros mira elige de cebrada bistec chile de relleno de abigio o si lo prefieres una riquísima torta como sólo nosotros la sabemos preparar ¡ay! ¿y ahora qué? ahora tengo una duda ¿cuál elijo? ricos burros por el Gómez Morini Sexta y por las torres Mueblería La Popular oferta en todos los colchones sistema de apartado a seis meses aceptamos todas las tarjetas de crédito y de la calle 2 de abril número 901 Ciudad Meoki Chihuahua de lunes a domingo Mueblería La Popular antes de comprar visite La Popular Consomé Barbacoa y Birria El Rojo te ofrecemos taquitos y lonches de sabrosa barbacoa y birria no se le olvide pedir sus tostaditas de birria y su vasito de consomé rico consomé para comer ahí o para llevar le atiende su compa El Rojo y su familia solo en Meoki encuentras las mejores papas caseras papas del gordo fabricadas con la mayor calidad e higiene naturales y de sabor ven y visítanos en nuestras tres sucursales calle Juárez 1301 sucursal centro en la plaza principal y en nuestra matriz calle Libertad 1301 papas caseras el gordo las más ricas del estado Música 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 Andados por Armando Lara Viene el profesional Francisco Rivera Viene el pandita Carlos Rubio Arturo Enrique, si se alcanza, Julio Esparza Vamos a ver por lo pronto Convertido en una auténtica máquina Para tirar strikes Este Adolfo Ramírez al comienzo del juego Lanzamiento contra Francisco Ramírez Strike el primero Ya viene con el siguiente envío Ahora pegado para Paco Rivera Paco Rivera El bateador cuarto en el orden Bateador de poder de largo alcance Bateador profesional Del equipo de Super Big Mar De Rosales Se balancea el pitcher, viene con el ofrecimiento Le tiró el bateador, sale uno de Machucón Por la raya de primera toma la pelota Adolfo Ramírez Va con el tiro, la inicial out Dominado el cuarto en el orden Del equipo de Rosales Por la vía corta del pitcher A primera, cayó el primero Señoras y señores Un out de la parte alta de la segunda entrada Citas con el doctor Jesús Cristo Hernández Especialista en medicina familiar Solamente 150 pesos la consulta Teléfono 639-688-7165 Estamos en la avenida Río Concho 607 Poniente Contra esquina de la clínica 11 del IMSS Ahí está el doctor Jesús Cristo Hernández Se balancea el pitcher, viene a enfrentarse el pandita Le tira, sale un rodado el chorro La toma, la pifia Misael En el aire, la malabarea Controla la situación Va con el tiro a primera Out Rápido Sacando out Adolfo Ramírez Le está ayudando bastante Ya tiene dos en la alta de la segunda Cuando viene la caja de bateo Arturo Enríquez Y así es Este Adolfo Ramírez Los está teniendo prácticamente en un puño Tiene un total de 17 lanzamientos Hasta el momento Ya ha sacado 5 outs En esta Una entrada a dos tercios Que lleva hasta el momento Amigo novelero En Amodesa Tenemos aspersoras de turbina De mil, dos mil y tres mil litros Amodesa Avenida Sexta Norte 513 Teléfono 474-6030 Amodesa Vamos a ver De costado Lanzador Adolfo Ramírez Viene con el ofrecimiento Clase de recta Hacia afuera Oye niño la vi Tirando el hombre Tirando el hombre Este Adolfo Ramírez También Si Se le está viendo mucho Muy duro La recta que tiene Aquí Adolfo Ramírez También Como lo comentábamos El cambio de velocidad El cambio de velocidades Entre su pichado Su pichado De recta Y los pichos rompientes Es mucha Pero mucha la diferencia Vamos a ver Señoras y señores Por lo pronto De lado Lanzador Ahí está concentrándose Adolfo Ramírez La cuenta está Pareja para el bateador Que pide tiempo Arturo Enríquez Bateador designado Le fue bien Aparece dentro De lo mejor En cuanto a bateadores Del campeonato regional Claro apenas una semana Pero aparece dentro De los 10 mejores Bateadores Arturo Enríquez Número 31 En la espalda Bateador derecho De costado Lanzador Pichar Clasificado Viene con el ofrecimiento Abierto La ve pasar Arturo Enríquez La cuenta Ahora de una De dos bolas Con un strike Saludos para Héctor Armendariz Y Pablo Salas Y Alonso Almanza Desde Nebraska Saludos a la raza El señor dice Que con la salida Ayer al gran estadio De Elisas Terminó molido Que se resfrió Lo que nunca Según él Le hacía el frío Lo que el viento Juárez Nada Que anda Resfriadón Lo que nunca Muchas gracias Mi tremendo José Luis Ruiz Junior Mi primo El guru Alto abierto El envío Lo perdió Las bases Por bolas Traen tragedia Saludos El tremendo Turi Morales Barrientos Y yo sé Toda la razón Y eso no sucedió En la entrada Anterior Precisamente Arturo Maltos Con Saucillo Gracias Felipe Campos Reportándose Dice Disfrutando el juego En casita Muchas gracias Tremendo Cuando viene A batear Julio Esparza Jardín Derecho Hermano El profesor Vigil Esparza Mira como anda El hermano Con Rosales Y el otro hermano Con Saucillo ¿No? Aquí le van los papás Igual El Pocha Ríos Como parte Del cuerpo Del equipo De Rosales Y Julián El Pochita Ríos Con el equipo De Vaqueros De Saucillo No bueno Rodolfo Ramírez Si eso puede Estar pasando Aquí con Julio Con Adolfo Ramírez Que después De dominar a 5 bateadores Viene y le da la base Por bola Arturo Enríquez Y aquí ya está Abajo de la cuenta En contra En contra de Julio Esparza No me lo vas a creer Tremendo Pero vengo Súper preparado Física Mentalmente Para No sufrir el frío No, no, no Mira Yo envolví En mi súper chamarra Que compré allá En Denver, Colorado Más de hoy no la compré Me la regaló El famoso Licenciado Chamagol Licenciado Waldo Esparza Vázquez Me la regaló allá De la marca Pues esta hombre Que sirve para proteger El frío ¿Te la sabes cuál? Colombia Ándale Y luego envolví El café El café Desde que salí de la tarde A las 2 de la tarde Y ahí debe estar calientito No lo voy a abrir Hasta la quinta entrada Me voy a aguantar Y la chamarra Me la voy a poner Hasta la quinta entrada Precisamente Porque ya traigo otra Traigo otra chamarra Uy Descontrolada la pichada También ya era La cuarta bola mala Lo perdió Allá va pasaporteado Julio Esparza Se había ido También Enríquez Porque era 3 bolas 2 Swike Y 2 A Junto con la pichada Y luego traigo Esta otra Chamarrita Y puras de marca Chícale ahí Para que veas Que no nomás Arturo Maltos Esta chamarrita De marca Denver Para el frío Exclusivamente Y si no Al menos Yo mismo Mentalmente digo Que es para el frío Porque es marca Denver De las rocayosas Del frío De la nieve Y me la pongo Y se me quita Aunque no sirva No Aunque no sirva Para nada La chamarra O si estamos hablando De fútbol americano Pues ya es otra cosa De los vaqueros De los vaqueros Tienes razón Con los logotipos Muy padres De fiesta mexicana Luego de panorama deportivo Y los traigo aquí Cerquita de mi corazón Así es Y ahora viene A batear el octavo En el orden Raúl Villalba El receptor Del equipo De Tapacolmes Big Mat De Rosales Un saludote Al tremendo Pollo Lara Hasta allá Hasta laderas También para Luis Antonio Balanzuera Se está viendo Buen material Para el estatal Dice Sobre todo Pitchers Dice Si pues Por lo pronto Estos dos pitchers Están haciendo Muy pero muy buen Trabajo Los dos Vamos a ver Si les alcanza Para llegar Con el primer equipo Con al estatal Con el equipo De Algodoneros Delicias Gracias al ingeniero Javi Fierro Reportando Se dice Ojalá no hayan ordenado Golpear a Alonso Mendoza Para llenar las bases En la Luego luego Pues es que Porque fue la primera Pichada ¿No? Hablando de la entrada Anterior No creo Tremendo No creo Pero muchas gracias También De todas maneras Lanzamiento Bajito El envío Perdiendo la brújula Ahora Este Adolfo Ramírez Gracias Cornelos Inero Reportándose Nos tienen a todo Lo que da Ahí está la televisión Evidencia Mira tú lo estás viendo En Papas Caseras El Gordo Allá en Ciudad Mioki Chihuahua Gracias para El señor Ramón Arroyo Y toda la familia Que nos está viendo Todo el atento personal De Papas Caseras El Gordo Las mejores del mundo Así de fácil No batallamos Queda el rumbo Ni nada Del mundo Dice Juan Carrasco Saludos A Juan Carlos Yelic Esparza Aquí siempre al pendiente También dice Regina Cano Saludos Excelente transmisión Que bárbaro compadre Ya me traes desde ayer Buenas Esmael Murillo Hasta Hidalgo del Parral Dice compadre Te acuareaste En las segundas Allá en los cerrajeros En Ciudad Juárez Chihuahua No hombre Es que No 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 Si alguien tiene para todos Y para llevar es mi compadre Tirándole Ponche Para el bateador Para Raúl Villalba El ponche De la Doña Carao Quebar Carretera de Elisa Sortiza En las instalaciones Del remar Cante Baile y diviértase Lo grande Hoy sabadito Se va a la parte alta De la segunda entrada No anota Rosales Amaga un poco Con par de bases por bola Pero no anota La pizarra Si de plásticos Desechables Se trata Multiplásticos El Duende Delicia En la avenida Solidaridad Nos dice Tienen una y media de juego Cero Super Big Marran De Rosales Dos Tapacolmes De Rosales Perdón Vaqueros De Saucillo Pausa Y volvemos La elegancia Se encuentra Con la autenticidad Descubre La verdadera esencia Del estilo vaquero Con nuestra exclusiva Colección de botas Da un paso Con confianza Da un paso Con Rossi's Boots Este negocio Potosierras E hidrolavadoras Amodeza Avenida Sexta Norte 513 Teléfono 474-6030 Amodeza Es Estil En Karma Showroom Tenemos un lugar Para ti Si no tienes Un local Para tus productos Nosotros te exhibimos Ven Y visítanos En la planta alta De Plaza Ultra Contamos Con una amplia variedad De artículos Visítanos En Karma Showroom Disfruta De un rico menú Playero En Merendero El Remar Deliciosos platillos Como nuestro caldo De pescado Caldo de camarón Agua chiles Tacos capeados Y mucho más Abierto desde la una De la tarde Te esperamos En carretera De Lisas Ortiz Kilómetro 4 Más 700 Enseguida De la doña Merendero El Remar Mi tremendo Sergio Terraza Reportándose A la gente De servicios Hidráulicos De Chihuahua Especialistas En la reparación De todos Los gatos Hidráulicos Y de los Montacargas Y mucho más Servicios Hidráulicos De Chihuahua Gracias Tremendo Por la confianza También saludos Mi tremendo Jarro Ya se reportó Dice Pues yo si le voy A Saucillo Saludos Ahí llegamos Con el Jarro Una Ya Ya Todo el marrano Completo Lleva uno Hacia la izquierda Del Chor Nada La pelota Se va rodando Dejita Hacia el Jardín Central Responde entonces El noveno En el orden El Pochita Ríos Con su primer Inatrapable Del partido Y este Mira Jugador menor Joel Flores Muy bien Por parte de Saucillo Ayer Iván Trejo Muy bien Y aquí Pochita Ríos Dice Oye a ver Aquí estoy yo También presente Entonces Los mejores menores Los está mostrando Saucillo Hasta el momento Si Ha tenido los mejores menores Que han venido Y han recibido Defensiva como la ofensiva Ayer vimos al indio Iván Trejo Respondiendo Se fue de 4 De 4-2 Y ahora el Pochita Julián Río Al primer Al primer turno Ya tiene su primer hit Aquí en el campeonato regional Y viene a batear El primero en el orden De Misael Mesa Que no tiene turno oficial Ya que en su turno anterior Fue pasaporteado Y tiene una carrera Anotada Vamos a ver Señoras y señores Ahí está entonces Volviendo a batallar Arturo Maltos Aquí envasando Al primero que viene Enfrentar Y era entonces Misael Mesa Que ya le tocó Anotar la primera carrera Para el equipo De los vaqueros De Saucillo No tiene beso oficial Negoció pasaporte Viene con el ofrecimiento Maltos Hacia la esquina de afuera Tirándole el bateador Aquí Para el primer strike La cuenta pareja Una bola Con un strike Estamos transmitiendo A través de YouTube Búsquenos Con puras letras Tercera zona TV Incluso Para que la gente No pierda Sintonía De nuestra Transmisión Le recomendamos Que se suscriba A la página Ahí piquele A la campanita Suscríbase Para que siempre Que salgamos al aire Bueno pues usted Se de cuenta Precisamente Si también Para pedirles Por favor Ahí de que nos den Like Nos compartan La transmisión Para seguir llegando A más y más Aficionados Lanzamiento Bajito Abierto Para el bateador Derecho Misael El conteo De dos bolas Con un strike La siguiente semana Nos toca ir A transmitir Dos partidos Donde tendrá Actividad El equipo De los cerveceros Imbedeza Café Bros De Miyoki Lanzamiento Le tiró El bateador Fábul La pelota Hacia atrás El conteo Para el bateador Dos bolas Con dos strike La siguiente semana Bueno No sé si en ese orden Porque luego Cambia Se arreglan Los equipos Las directivas Y mueven Los partidos Para tratar De darle un poco Más atractivo Al aficionado Con partidos Únicos Los viernes Con juegos De noche Que a mi me ha gustado Esa situación De los juegos De los viernes En la noche También Bueno pues hoy sábado Ya se reporta Una muy buena entrada También aquí En el carro Chale Carrasco No como la semana pasada Pero si buena 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 entrada A pesar del frío A pesar de que Estamos todos Enchamarrados Porque esto No es habitual Ver juegos así De frío En la noche Pues apenas Desde el año pasado Con el alumbrado Aquí Un poco Un poco Se usaba En el gran estadio Delicia Pero no siempre Como los demás equipos No tienen luz No siempre aceptaban Jugar de noche En el gran estadio Delicia Y ahora si fue Pues si no una orden Pues si casi casi Decir El parque que tenga Iluminación La puede utilizar Y el resto De los equipos Están obligados A asistir Si o si 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 Y ha estado funcionando También para la afición Si ha visto más gente En los juegos Nocturnos Parece que ya va a empezar El equipo También de los cerveceros Café Bros De Mioki Vamos a ver Cómo le va Con esta nueva etapa Jugando de noche Había salido El Pochita Ríos Junto con la pichada De primera roma Segunda Ya no hay tiro Venía abierta Bajita Sentido Valdez Y un servidor A la distancia Cuando lo saludé Yo le preguntaba Oye Vas hoy o vas mañana Me dice No hoy Pero después del abridor Ah caray bueno Ahora caigo Que eso significaba Lo que me dijo Porque calentó Él estuvo calentando Antes del comienzo Del juego De hecho nos llevó De hecho nos llevó A pensar Que pudo haber Precisamente abierto El juego Allá borrador Entre el hueco De tercero y chor La pelota De jita Hacia el jardín Izquierdo Rápido Sebastián Díaz Toma la pelota El Pochita Ríos Viene doblando De tercero rumbo A home Lo detiene Luis Carlos Por una Las bases llenas No hay out Y le conectan aquí A Arturo Maltos Otro inatrapable Por parte de Ramón Espinosa Fírmelo ya Por favor Hombre Así es Vuelve a responder Con el madero Aquí Ramón Espinosa Allá lo tenemos Con el segundo indiscutible Anclado Allá en la inicial Y viene a batear El tercero en el orden El orgullo De las varas Y de Alfonso Poncho Maya Que lleva de uno nada Roleteó Para el parador En corto En su turno anterior Vamos a ver Cómo le va Aquí enfrentando Por segunda ocasión Al Méxicoamericano Arturo Maltos Desde Camargo El saludo Nada más no me pusieron De quién se trataba Pero saludos Un tiempo pedido Maltos ya venía Con el ofrecimiento Sin embargo Tiempo pedido Por parte del mismo catcher Se lo concedieron Se balancea Viene con el ofrecimiento Buena recta Por parte de Maltos Hacia la esquina de afuera Strike Le cantaron El primero Precisamente Amaya Que conectó Rodado el chor En el turno anterior Maltos Apuntando Hacia el home plate Dice que sí Ya viene con el ofrecimiento Alto Le envío la cuenta Pareja Una bola con un strike Autobuses Omex VIP Los paisanos Salidas diarias Al paso Texas Y a muchos destinos De la Unión Americana Nos encontramos Nos encontramos En Plaza Mataza Teléfono 639-474-2555 En Camargo Avenida Juárez Número 11 Cerquita del Faro Tirándole Amaya Para el segundo strike Una bola y dos strikes Señoras y señores Ventaja para el pitcher Sin embargo Las bases llenas de vaqueros Hay un tiempo pedido Como ha batallado Maltos Para ponerse de acuerdo Con Raúl Villalba Y es que La semana pasada Tengo entendido Le cachó Seguramente El Rojo Piña ¿No? Sí Abierto Bajito El envío Sí Parece que están batallando Para ponerse de acuerdo Con la seña No se entienden Ni pitcher Ni catcher Vamos a ver Qué es lo que hace Aquí Armando Lara Por lo pronto Ya salió Daniel Valdez Allá a calentar A soltar su brazo derecho Vamos a ver Señoras y señores Se le escapa la pelota Al catcher Bajito Abierto Esto ahí Le ha encantado El ponche para Mayas Pero quedaba viva La jugada Ponche De la Doña Karaoke Bar Carretera de Liza Sortiz Y las instalaciones Del remar Cante Vale Diviértase Lo grande Hoy sabadito No deje de asistir Grandes promociones Ya a todo lo que da la Doña En este momento Cuando viene A la caja de bateo Alonso Mendoza Lo golpearon En el turno anterior Y bueno Buen au Que saca Maltos Pero bueno El peligro no termina Pero Ni por asomo ¿No? Si así es Viene el titán Alonso Mendoza Con el número 28 En su espalda También un saludo Para Luis Carlos García Saludos desde Moroleón Guanajuato Apoyando A Vaqueros Para Guadalupe Saludos Iván Desde el seminario San José Saludote Y muchas Pero muchas gracias Ahí les encargamos Que le den like Y compartan Nuestra transmisión Para llegar A más y más gente Vamos a ver Señoras y señores Bajito El envío La ve pasar Alonso Mendoza Se le escapó La pelota Al catcher No hay Consecuencias Simplemente La primera bola mala A la cuenta de Mendoza La cuenta pareja Una bola Un strike Un out Estamos en el cierre De la segunda entrada Transmitiendo Desde el carro Chale Carrasco Lanzador Dice que sí Arturo Maltos Aceptando la seña Del catcher Raúl Villalba Viene con el ofrecimiento Le tira Alonso Allá va un elevador Por el jardín izquierdo Atención Va a haber jugada En home Van a mandar Al Pochito Ríos Con el pisa y corre Allá viene el tiro Por parte de Sebastián Díaz Al cortador Al chor Anota en jugada De pisa y corre Y es que es un corredor Muy veloz Muy sagaz El Pochito Ríos Y bueno Produce Con el elevado De sacrificio Al izquierdo Alonso Mendoza La carrera número 3 De este juego 3 por 0 Ampliando ventaja El equipo De los vaqueros De Saucillo En aditivos Y concretos JMC Contamos con herramientas De la prestigiosa marca Keterpillar Cat Además Todo para su red hidráulica Todo para su red hidráulica En la marca Rotoplast Contamos con Intermeabilizantes Impact Pinturas Diamante Marcas De Aditivos como Fester Niasa Zika Y CPG Calle Séptima Sur 213 En el Gómez Morín Teléfono 639 474 74 25 Uy Se le escapó la pelota Al catcher Y avanzaron Los corredores En jugada De Wild Pitch Ya había avanzado De segunda Ruma Tercera Misael De primera Ruma Segunda Ramón Espinosa Se balancea el pitcher Viene con el ofrecimiento Hacia la esquina de afuera Strike el primero Le emparejan la cuenta Para el Pillo Cervantes Una bola con un strike Negoció pasaporte El Pillo O Cervantes En el turno Anterior Hasta el momento Pues ya son cuatro Pasaportes Un golpe Que concede la serpentina De Arturo Maltos Y otra cosa Iván Sí El Ya tiene un total De 59 lanzamientos Hasta el momento Arturo Maltos En Una entrada Un tercio Entonces Pues ya son Bastantes Y es que Mira De esos cuatro Pasaportes Y el golpe Tres Se convirtieron ya En carreras Sí Así es Ya le están Haciendo daño El equipo de vaqueros De Saucillo Por lo pronto Sale una línea Que corta bien El pitcher Y hacia el inicial Y por la vía 13 Está cayendo El tercerado Cayó entonces El cierre de la segunda Entrada A la pizarra Si de plásticos Desechables Se trata Multiplásticos El Duende Los abarata El Duende En delicias En la calle Primera Poniente Número 16 Y nos dice Está ganando El equipo de Saucillo Bueno Super Big Mar De Rosales Tiene cero Vaqueros De Saucillo Tres pauses Regresamos Síguenos en Facebook Y cotiza tu préstamo Empeña y resuelve En préstamos Empeña Fácil Empeña Fácil Te da más Tengo hambre Tengo una idea ¿Qué? Ricos burros Mira elige De cebrada Bistec Chile relleno De abigio O si lo prefieres Una riquísima torta Como solo nosotros La sabemos preparar ¡Ay! ¿Y ahora qué? Ahora tengo una duda ¿Cuál elijo? Ricos burros Por el Gómez Moreni Sexta Y por las torres Mueblería La Popular Oferta en todos los colchones Sistema de apartado A seis meses Aceptamos todas las tarjetas De crédito y de Calle 2 de Abril Número 901 Ciudad Meoki, Chihuahua De lunes a domingo Mueblería La Popular Antes de comprar Visite La Popular Consomé, Barbacoa y Virria El Rojo Te ofrecemos taquitos Y lonches De sabrosa Barbacoa y Virria No se le olvide Pedir sus tostaditas De virria Y su vasito De consomé Rico consomé Para comer ahí O para llevar Le atiende su compa El Rojo Y su familia Solo en Meoki Encuentras las mejores Papas caseras Papas El Gordo Fabricadas con la mayor calidad E higiene Naturales y de sabor Ven y visítanos En nuestras tres sucursales Calle Juárez 1301 Sucursal Centro En la Plaza Principal Y en nuestra matriz Calle Libertad 1301 Papas caseras El Gordo Las más ricas del estado Muchas gracias Estamos de regreso Vamos señoras y señores Entonces a la parte alta De la tercera entrada Viene a batear El noveno en el orden Jugador menor Del equipo de Super Big Mar De Rosales Aparece Armandito Lara Lanzamiento por parte De Adolfo Ramírez Le tira a Faul La pelota hacia atrás La cuenta de cero bolas Con un strike Luego vendrá Primero o segundo En el orden Esta es la tanda Por parte del equipo De Super Big Mar De Rosales Que le urge bueno Pues comenzar A reaccionar Con el bat Ahí está Adolfo Ramírez Entrando de costado Poniéndose de acuerdo Con el catcher Viene con el ofrecimiento Le tiró el bateador Foul Por lo pronto Ya lo ponen Contra la pared Armandito Lara Cero bolas Con dos strikes Y bueno No sé cuál de los dos Aparezca Como jugador menor Si Adriel García O Armandito Lara Ahí en el line up Tremendo Imagino que debe ser Armandito Lara Por la posición En la que se encuentra Estamos de regreso En Fiesta Mexicana 94.5 Estamos en la parte Alta de la tercera Entrada Señoras y señores Bateando Lo bueno En el orden Armandito Lara Lo tiene el pitcher Adolfo Ramírez En cuenta De cero bolas Con dos strikes Viene con la siguiente Abierta Bajita Una bola Y dos strikes Para Armandito Lara Que ahí está viendo A su padre En el cajón De conos De tercera Como manager Lanzamiento Hacia adentro Untado a la pichada Bueno yo no sé Si se deba de sentir Un poquito más Depresionado Cuando el padre Este dirigiendo al hijo Debe de ser Seguramente Si claro El año pasado Jugaba Armandito Lara Con el equipo De ayuntamiento De delicias Lanzamiento Le tira el bateador Fable La pelota Hacia atrás Y bueno Esto también Es interesante En cuanto a los managers Se refieren No Ahí ha estado Armandito Lara Aguantando Aguantando Arturo Maltos Y es que para eso Lo trajo Porque Pues él viene hoy Luego tiene que regresarse Inmediatamente Y entonces Mientras esté ahí En el límite Y que pueda sacarle Armandito Lara Arriba de 80 picheos A Maltos Como su piche en abridor Pues Sin que se despegue Mucho el equipo De Saucillo Lo va a seguir dejando ¿No? Lógicamente Si el problema es En cuantas entradas Va a lanzar Esos 80 lanzamientos Y ya tiene 60 me parece Un poquito más ¿No? Alrededor de 60 Lanzamientos Aquí 59 59 Este No Este ¿Quién es? 28 59 59 Maltos Aquí tiene poquitos Adolfo Ramírez Apenas va Le arre por uno Acercándose a los 40 De acuerdo Uy lanzamiento Hacia la esquina Fuera ligeramente abierto El envío Lo perdió Allá va pasaporteado Entonces Ahí le pedimos Una disculpa Si de pronto Porque Ustedes en casa Si están viendo De manera directa El home plate Y la cámara Todo lo que da Nosotros no tenemos Visibilidad de lo que sucede En el home Porque estamos de lado Estamos atrás del dugout Del equipo de Rosales Y de repente Lo de afuera Bajito Arribita Pues intentamos Darle la descripción Lo mejor que pueda Pero usted si lo ve Exacto en su casa Por lo pronto viene A batear el primero En el orden A ver Dice por segunda ocasión El line up Del equipo De Rosales Viene Ulises Lozano El parador en corto Del equipo De Rosales El cual Es llevado a ustedes Gracias a Rigos Burger Ven y prueban Nuestras hamburguesas Y hot dogs A los mejores precios También tenemos El chipapas Boles Tortas de lomo Y mucho más Estamos ubicados En la calle 36 Sur número 413 En la colonia Tierra y Libertad O llámanos Con rápido servicio A domicilio Al 639 501 97 58 Ahí con el tremendo Rigo Chávez Muchas gracias Ya más de 800 personas Conectadas en nuestra Plataforma De YouTube Y también cientos A través de Facebook Y en nuestra transmisión De Fiesta Mexicana 94.5 Lanzamiento alto Abierto El envío Déjame mandarle un saludo Al ingeniero Al ingeniero Guadalupe Rivera Lozoya reportando Si dicen Casita Excelente transmisión Saludos para mi hermano Luis Rivera Que está en su rancho Escuchando el juego Por la 94.5 Fiesta Mexicana Gracias Inge Ayer nos saludamos Allí En el estadio Tirándole El bateador Foul Si que no era Que no era Guay Piche Lo de ahorita Si el robo de base Que lo tenías tú Si si era robo de base Ya que ya los Tenían los corredores En la anotación Lo tenemos bien Saludos al señor Ramón Pompín Gallegos Sintonizándonos también Haciéndonos la aclaración Gracias Saludos Ahí está entrando De lado lanzador Adolfo Ramírez Viene con el ofrecimiento Le tira El bateador Ulises Lozano Faula Pelota hacia atrás Que cuál es La siguiente jornada Bueno Pues la siguiente jornada Es la del día de mañana Los partidos de mañana Cuáles son Mañana domingo Mi tremendo Así es Mañana domingo Van a jugar La academia Permítame Ahí está de lado lanzador Viene con el ofrecimiento Clase de recta Estoy Le cantaron El tercero El ponche De la doña Carao Jebar Carretera De Elisa Sortiza En las instalaciones Del remar Adelante Mi tremendo Es Si Esa era No Si Pero me falta Ah si Si Tiene que estar Tiene razón Ahí está Ahí lo tienes Si El domingo Viene Rosales Recibe A la academia De talentos Talento Sausillo Recibe Aquí Al equipo De cerveceros Café Bros De Mioki Naica Recibe A la escuela De béisbol Y el equipo De ayuntamiento Delicias Recibe Sausillo Que fue el que Tuvimos El día de ayer Le tira El bateador El segundo En el orden Adriel García Que ya Dio cuenta El lanzador De Adriel García Con un ponche En la primera Entrada A batear Por segunda Ocasión Le tiró Foul Hacia atrás Cierro Foul A la zona Strike One out Corredor Por primera Por parte Del equipo De Super Big Mar De Rosales Lanzamiento Y Adolfo Y Adolfo Ramírez Y Adolfo Ramírez Hacia la esquina De afuera Tirándole el bateador Para el segundo Strike Para Jaime Sendejas Junior Que ya debutó Como Vampire También Nos habló Muy emocionado El veterano Jaime Sendejas Desde Hidalgo Del Parral Por toda El árbol Geológico Que precisamente Corre En la familia Sendejas Lanzamiento Strike Le cantaron El tercero Ponche Para Adriel García Ya Ha recetado Cinco chocolates Este lanzador El ponche De la doña Karaokabar Clase de ambiente En este momento Déjese ir Con grandes Promociones Cuando viene A la caja de bateo El bateador zurdo Sebastián Díaz Conectó Robado Al chor En el turno anterior De uno nada Y es que Bueno Si me apuras tantito No ha recibido Ni un solo inatrapable Hasta el momento Este lanzador Adolfo Ramírez El mejor Buffet de la ciudad Lo encuentras En De Los Santos Restauran Huevitos al gusto Barbacoa Pozole Menudo Chicharroncito En salsa verde En Soriana Mercado Todos los días Es para disfrutar De De Los Santos Restauran Vamos a ver Tirándole Para el primer strike Sebastián Díaz Se balancea el pitcher Viene con el ofrecimiento Arrastrado a la pichada Sin embargo Muy seguro Lanzador De soltar cualquier Tipo De lanzamientos Teniendo Como receptor Al propio Alonso Mendoza De lado Lanzador Concentrándose Vigilando El corredor Que tiene por la inicial Se va Corredor De primera Rumba Segunda Le tiró El bateador Sale un foul La pelota Hacia atrás De agarrado Ya Dos, tres Pasitos Armando Lara Manejando bien El timing Pero a final de cuentas Bueno Se regresa con el foul La cuenta De una bola Con dos strikes Un saludo Para Alonso Lara Un saludo Para la familia Bejarano Lara Originario De saucillo También para Sergio Luján Dice Vamos Tapacolmes Si se puede Un saludo A los ordeñadores Del establo El milagro Claro que si Un saludote También A mi gran amigo Johan Rodríguez Ahí que nos mandó Una foto Que nos está viendo Desde su casa Un saludote Se le escapó Un passball Se da el robo Por lo que comentabas Que salieron primero Y avanzan Una almohadilla más Si es que Se muere la pelota Pues si Uy Revirada hacia la Intermedia Quieto Y si en esa jugada Solo misiles robo El de primera salió Después por tal motivo Él si es Wild pitch Nos manda a decir Pompín Entonces Pues uno Wild pitch Y el otro Si era robo Los dos Teníamos razón Gracias señor Pompín Por decir Que Aquí El J7 Tenía razón Y poquita Yo también Claro que si Y ahora viene A batear el cuarto En el orden Francisco Rivera El profesional Por parte del equipo De Tapacolmes De Rosales Que tiene de uno Nada Roleteó Al pitcher En su turno anterior Vamos a ver Como le va aquí Teniendo corredor En posición de anotar A 180 pies De la registradora También dice Luis Enrique Fernández Saludos Iván Desde Los Cabos El FIFO Ramírez Es de los rumbos De Bahía de Asunción Muy bien El que está lanzando De Bahía De Asunción Desde Los Cabos ¿Te van a decir? ¿Desde dónde? Reportándose Desde Los Cabos Precisamente El FIFO Ramírez El FIFO Ramírez Adolfo El FIFO Pues sí Realmente fofo Adolfo Pero bueno Aquí es el FIFO Muchas gracias Muchas gracias Ahí al tremendo Luis Enrique Fernández Muchas gracias Por supuesto Lanzamiento Buena recta Hacia la esquina de afuera Ligeramente abierto Telemillo Son ya dos bolas Sin strike Contra el bateador Profesional Y mira Pues qué Qué oportunidad Al menos no se puede quejar Aquí el equipo De Super Big Mar Corredores en primera Y en segunda Y bateando El cuarto profesional Le tiró Le tiró el bateador Fable La pelota Hacia atrás Entonces Fuera del parque La cuenta De dos bolas Con un strike Todo de res y puerco Lo encuentras en la carnicería Don Pepe Cabezas Tripitas Cueritos Pulpas Y más Mayoreo Y menudeo Servicio a domicilio Al 639 688 4181 Estamos frente A los terrenos De la feria De mioki Todo de res y puerco En la carnicería Don Pepe Le tiró el bateador Salió una línea Atrasada Brasante A un lado Del dagao Del equipo De Rosales Por lo pronto La cuenta De dos bolas Dos strike Dos out Valiente Este FIFO Ramírez Sí Qué clase De velocidad Se le está viendo Aquí Al FIFO Ramírez Retando Retando Prácticamente Al profesional Francisco Rivera Vamos a ver Quién gana Este bonito duelo Ya está La cuenta Que presagia El ponche Dos bolas Dos strike Y dos out Vamos a ver Señoras y señores Ahí está entrando De lado Lanzador Poniéndose de acuerdo Con el catcher Viene con el ofrecimiento Le tiró el bateador Foul La pelota Hacia atrás Fuera del parque La cuenta Continúa igual Dos bolas Dos strike Con dos out En Ecolabanderías Te lavamos Desde una camisa Hasta heredores Y king size Contamos con máquinas industriales Nuevas De gran capacidad Todas las cobijas Por solamente 100 pesos Ya incluye lavado Secado Detergente Y suavizante En delicias En lotes urbanos Enseguida De autos Son El mioki Doblado Y morelos Antes Ayer a casa Hernández Le tiró el bateador Está la malla Protegiéndose Pero y si no No bueno De todas maneras Poner las manos O pasa O a veces Si puede pasar Y ya ven en esta dirección Y obviamente La reacción natural Es proteger Y meter las manos Dos bolas Dos strike Ahí está Pues defendiendo Su turno Al bat Francisco Rivera Se notan las ganas De querer Responder Precisamente Vamos a ver Ahí está entrando De lado lanzador Poniéndose de acuerdo Con el catcher Y ya viene Con el ofrecimiento No señor Lo perdió Allá va Pasaporteado Le reclaman A David Olivas También Le dicen De todo Desde el graderío Lanzamiento Que se quedó Ahí cerquitita Ligeramente Bajito Quizá Y es que Alonso Mendoza Es muy vivo Para mascotear Alonso Mendoza Mueve muy bien El guante Subiéndolo Poquitito Y eso a veces Hace que lo veamos Con la finta Si parecía Parecía que estaba Dentro de la zona De strike Pero David Olivas Es el que está Ahí más cerca Canta la cuarta Bola mala Y la casa Se va a llenar Y viene a batear El quinto En el orden Carlos El pandita rubio Que roleteó Para el cuadro En su primer turno Vamos a ver Cómo le va aquí En la segunda ocasión Que va a enfrentar A este pitcher Derecho Adolfo El Fifo Ramírez Que ya nos decían Que es de la bahía De allá de Los Cabos San Lucas Bueno y sigue Sin conectar HIT Todavía el equipo De Super Big Mar De Rosales Las bases llenas Pero sin HIT Saludos a Doña Yuli Y Don Alfred Que están en casita También resguardados Del frito Hacen bien Ayer estuvieron Con todo Apoyando al equipo De Ayuntamiento De Elisa Le tiró el bateador El pandita elevado De Faul La pelota Fuera del parque Y es que Si analizamos El line up Del equipo De Tapacolmes Es un line up Fuerte Orientado También A hacer carreras Y eso A eso se está teniendo Armando Es un buen equipo Cero bolas Con un strike Para Pandita Que en el turno anterior Conectó Robado Al chorro Precisamente La cuenta de cero bolas Con un strike Vamos a ver Señoras y señores Si es que Yo no sé La cuadratura Ahí De la caja De bateo El pandita dice Oye pues está medio raro Está medio chueco Aquí el asunto Y ahí está Discutiendo Con el amparo Y dice Pues si yo siempre Me acomodo Así Y ahora resulta Que si me acomodo Así Pues estoy pisando Fuera Pues como No creo que esté mal Yo dice Pandita Si es que Están viéndole Que tiene una recta Muy pero muy poderosa El FIFA Ramírez Se le están parando Atrás los bateadores Era lo que estaba Ahí Pidiendo El El receptor Alonso Mendoza Lanzador Se balancea Viene con el ofrecimiento Muy alto El envío Descontrolada La pichada Logra controlar El catcher La cuenta pareja Una forma con una swipe Y tremendo Manuel Correa Reportándose Dice ya aquí Dándole con todo Con la mano fría Dice Que si vamos a transmitir De mañana No Hoy terminamos Tremendo La temporada apenas empieza La semana pasada Dos juegos Dos juegos Dos juegos Nos vamos a ir con dos jueguitos Cada fin de semana Hasta que lleguen los play-offs Y ahí vamos calentando motores También Lo que pasa es que No crea De pronto Pues ya los juegos de noche Imposibilitan Al día siguiente Hay que estar Muy 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 temprano Y la verdad es que Con dos juegos Bueno Así estamos Arreglados Pues La jornada La jornada es sábado y domingo Aunque se mueven los juegos Pero nosotros Estamos con dos partiditos Por lo pronto En la jornada Son dos juegos De cada equipo Y también la nuestra Por lo pronto Bueno Ahí sigue Pandita Con el tema Con el tema Sí sale también El Tolio Luis Carlos Boronda A reclamar de fuerte A David Olivas Ahí el Chief Ampire Parece que están Reclamando Que el Pandita Carlos Rubio Se está parando Demasiado atrás Casi hace contacto Con el receptor Alonso Mendoza Allá sale El manejador Del equipo De Vaqueros De Saucillo Hacerle saber A David Olivas Su descontento Con esa voz Esparza No se aburra uno Del béisbol Caray Tremendo Sírvanle Lo que quieran No Nomás al rato Que Que no voy a estar Mi voz aguardentosa O algo así Pues que bueno Que le gusta Tremendo Vamos a ver Por lo pronto Continúan las bases llenas Dos outs Alta De la tercera entrada El Fifo Ramírez Entrando De costado Dice que sí Ya viene con el ofrecimiento Se le escapó la pelota Al catcher De rebota La toma Aloso Mendoza Ya no puedo tirar Huelpi Se anota Armandito Lara Va corriendo rápido Con los Spikes Por delente Barrido En home Anotando la primera Por parte del equipo De los Tapacolmes Super Big Mar Super Big Mar De Rosales Abriendo el marcador Ya poniendo el número Al marcador Y avanza el resto De los corredores También A segunda Se va Francisco Rivera Paco Rivera Y hacia La tercera base Bueno pues Avanza Sebastián Avanza Sebastián Díaz Que ya está corriendo En la tercera Y es que bueno Desde cuando Había caído el tercero Con el poncha Sebastián Díaz Y mira ya está en tercera Si todos avanzando Ya aún sigue El peligro Para el equipo De De Saucillo Tenemos corredores En segunda Y en tercera En los Spikes De Francisco Rivera Y de Sebastián Díaz Anota El menor Armando Lara Y viene a batear A Carlos El pandita rubio Tres moraciones Nueve para pandita Se balancea el pitcher Viene con el ofrecimiento Le tira a hacerle un rodado Que intenta partir El dócil diamante Nada parece Misael Mesa Toma la pelota Con toda la situación Tira a la inicial Y consigue El tercer mante De la alta De la tercera entrada Sin hits Anota Rosales Una carrera La pizarra Si de plásticos Desechables se trata Multiplásticos El Duende Los abarata Aquí en Saucillo Avenida Sexta Número 77 El Duende Nos dice Entonces Tiene una carrera Super Big Mar Tiene tres carreras El equipo De los vaqueros De Saucillo Una pausa Y regresamos Adelante cabina Y resuelve tu apuro económico En préstamos Empeña Fácil Te prestamos Hasta el 70% De su valor comercial Tu dinero En menos de una hora Aceptamos en empeño Automóviles nacionales Y americanos Síguenos en Facebook Y cotiza tu préstamo Empeña y resuelve En préstamos Empeña Fácil Empeña Fácil Te da más Tengo hambre Tengo una idea ¿Qué? Ricos burros Mira, elige De cebrada, bistec, chile relleno De abigio O si lo prefieres Una riquísima torta Como sólo nosotros La sabemos preparar ¡Ay! ¿Y ahora qué? Ahora tengo una duda ¿Cuál elijo? Ricos burros Por el Gómez Morini Sexta Y por las torres Mueblería La Popular Oferta en todos los colchones Sistema de apartado A seis meses Aceptamos todas las tarjetas De crédito y de Calle 2 de Abril Número 901 Ciudad Meoki, Chihuahua De lunes a domingo Mueblería La Popular Antes de comprar Visite La Popular Consomé, barbacoa y birria el rojo Te ofrecemos taquitos y lonches De sabrosa barbacoa y birria No se le olvide pedir Sus tostaditas de birria Y su vasito de consomé Rico consomé para comer ahí O para llevar Le atiende su compa el rojo Y su familia Solo en Meoki Encuentras las mejores papas caseras Papas El Gordo Fabricadas con la mayor calidad E higiene Naturales y de sabor Ven y visítanos en nuestras tres sucursales Calle Juárez 1301 Sucursal Centro En la Plaza Principal Y en nuestra matriz Calle Libertad 1301 Papas Caseras El Gordo Las más ricas del estado P-ChANNA Sucursal Centro Música Así es, vienen El sexto, séptimo y octavo en el orden Miren Jul Ramírez, Héctor Reza y Gil Andrade Ya está en la caja de bateo El tremendo Jul Ramírez Que lleva de uno nada con un ponche sin tirarle En su turno anterior El Jul Ramírez, he llevado a ustedes gracias a Motorrent Mandados a cualquier parte de la ciudad Tenemos los mejores precios Y tenemos servicio de entrega a domicilio Para restaurantes Así que si tú tienes un restaurante Si tú tienes un restaurante y no tienes servicio a domicilio Llámanos al 639-489-060 Ahí con el tremendo Chuy Ceniceros Motorrent, entrega rápida y segura En delicias Vamos a ver, señoras y señores Cierre de la tercera entrada Hasta el momento Ha logrado conectar tres inatrapables El equipo de los vaqueros de Saucillo Arturo Maltos continúa en el montículo Ahí está a punto de tirar Su lanzamiento número 60 Con este, bueno ya es el 61 Alto, el envío, la cuenta pareja Para Jesús, el Hulk Ramírez Una bola con un strike Lanzador poniéndose de acuerdo con el catcher Ya viene con el ofrecimiento Le tira al Hulk Allá una línea hacia el jardín izquierdo Sebastián Díaz Viene hacia adelante Le mete el guante Logra quedarse con la pelota Se quebró el bat Se astilló Y aún así el Hulk Logró sacar el batazo Hacia el jardín izquierdo Hay un au Señoras y señores Viene a la caja de bateo Ahora Bateador zurdo El lagunero Hector Reza Bateador designado Negoció pasaporte No tiene beso oficial Presentado por Ortonova Nuestro lema es la calidad Contamos con la gran experiencia Y trato del doctor Alonso Castro Brackets y limpieza por mil pesos Ortonova Consultorio dental en la calle Séptiva Poniente número 22 Vamos a ver señoras y señores Una bola sin eso es para Hector Reza Lanzador se balancea Viene con el ofrecimiento Le tiró el bateador Rodado fuerte A segunda Adriel García Toma la pelota Al tercer bote Un poquito arriba de la cintura Tranquilo Apunta la inicial Suelta Y concretiza el au De segunda Primera ya Hay dos au Y bueno Recupera un poco de terreno También Arturo Maltos Con pocos lanzamientos Hasta el momento Cuatro lanzamientos 64 Si mi conté no me falla Mi tremendo 5 Ok no está bien 65 Se balancea el pitcher Viene a enfrentar ahora A Gil Andrade Conector rodado Tercera octavo En el orden Gil Andrade Segunda base del equipo De los vaqueros De Saucillo Con el número 0-1 En la espalda Bateador derecho Lanzador Poniéndose de acuerdo Con el catcher Ya se balancea Viene con el ofrecimiento Tirándole El bateador Para el primer strike La cuenta pareja Una bola Un strike Con dos outs Citas con el doctor Jesús Cristo Hernández Especialista en medicina familiar Solamente 150 pesos La consulta Teléfono 639 688 71 65 Estamos en la avenida Río Concho 607 Poniente Contra esquina de la clínica 11 del IMSS Ahí está El doctor Jesús Cristo Hernández Les invitamos a la gente Que está conectada A que se suscriba A nuestro canal Cerca ya De mil personas Viendo la transmisión Pues échonelo de la mano Suscríbase A nuestro canal Que tiene más de 3000 suscriptores Casi 3100 suscriptores Y denle like También ahí está El dedito hacia arriba Ahí le encargamos Gracias Desde Juárez Chihuahua Todo el apoyo A Pablo Cortés Jesús Leopoldo Ruiz Muchas gracias Desde Seattle Washington Saúl Mendoza También se reporta A través de YouTube Le tira bateador Línea encima de segunda Hacia el jardín derecho La pelota pica De inatrapable Responde Gil Andrade En su casa Ante su gente Con su primer hit Aquí del juego Corredor en la inicial Con un par de outs Cuando el que viene A la caja de bateo Es el Pochitas Julián Ríos Ya conectó hit Al jardín central Le tocó anotar Noveno en el orden El Pochitas Por parte del equipo De los vaqueros De Saucillo Amigo agricultor En Amodesa Tenemos motobombas Motosierras Bombas eléctricas Y sumergibles A los mejores precios Además Contamos con Taller de servicio Y refacciones Amodesa Avenida Sexta Norte 513 Teléfono 474 6030 Amodesa Lanzamiento Contra el Pochitas Ligeramente abierto Una bola sin strike Vamos a ver Señoras y señores Culminando el primer tercio Del juego Baja de la tercera entrada De Cosado Lanzador Ahí está balanceando Se viene con el ofrecimiento Bajita la pichada La cuenta de dos bolas Sin strike Vamos a ver Ganando el equipo De los vaqueros Hasta el momento Tres carreras por una Al equipo de Super Big Mar De Rosales Lanzador Ahí está entrando De lado Poniéndose de acuerdo Con el propio catcher Vigilando al corredor Que tiene por la inicial Viene con el ofrecimiento De piconazo Trabajando extra El catcher Raúl Villalba Sin embargo Ya representa La tercera bola mala Que suelta El lanzador En este turno Contra el Pochitas Adelante Tremendo Con los resultados De este fin de semana ¿Tienes alguno de ellos? Si Mioki le ganó Cinco carreras por tres Al equipo Ah caray Que buen juego Que buen juego Cinco por tres Ganó Mioki Y dando la voltereta Iba ganando Tres carreras por cero El equipo de Nike Al equipo de Mioki Y terminó dando la vuelta Cinco carreras por tres En la sexta entrada Fue donde Ya no pudo más El lanzador Fabián Williamson Pichero profesional Del equipo de los mineros En Nike Y ahí se fue arriba El equipo De los cerveceros Inverdeza Café Bros De Mioki Y tiró el bateador Salió un rodado Que corta el pichero El tiro primero Ah Bueno Con un poco de suerte Lo tenían en tres Y nada Aquí logra precisamente El lanzador Ya Concretizar El cierre De la tercera entrada A la pizarra Si de plásticos Desechables se trata Multiplásticos El Duende Los abanata En Mioki Zaragoza 306 Nos dice Tienen tres completas De juego Una Super Big Man De Rosales Tiene tres carreras El equipo De los vaqueros De Sausillo Una pausa Y volvemos La elegancia Se encuentra Con la autenticidad Descubre La verdadera esencia Del estilo vaquero Con nuestra exclusiva Colección de botas Da un paso Con confianza Da un paso Con Rosti's Boots Este negocio Tiene fama De ser El lugar Donde se come La mejor comida Chihuahuense Y está en el norte De Fort Worth Tienen muy buena Variedad de guisos Y todos están riquísimos Y lo que a toda la gente Le gusta de este lugar El menudo Aquí en el video Te dejé toda la información Y la dirección De este lugar Para que vayas Y los visites En Amodesa Contamos con taller de servicio Y te reparamos cualquier tipo de aspersoras Motobombas Motosierras E hidrolavadoras Amodesa Avenida Sexta Norte 513 Teléfono 474-6030 Amodesa es estilo En Karma Showroom Tenemos un lugar para ti Si no tienes un local Para tus productos Nosotros te exhibimos Ven y visítanos En la planta alta De Plaza Ultra Contamos con una amplia Variedad de artículos Visítanos en Karma Showroom Disfruta De un rico menú playero El merendero El remar Deliciosos platillos Como nuestro caldo de pescado Caldo de camarón Agua chiles Tacos capeados Y mucho más Abierto desde la una de la tarde Te esperamos en carretera De Elisas Ortiz Kilómetro 4 más 700 Enseguida de la doña Merendero el remar Bueno muy bien gracias Estamos de regreso Vamos entonces a la parte alta De la cuarta entrada Viene a batear el equipo De Super Big Mar De Rosales Con los siguientes Adelante Tremendo JC Así es Viene Sexto, séptimo Y octavo En el orden Viene Arturo Enríquez Julio Esparza Y Raúl Villalba Son la mínima Tanda bateadora Que viene A enfrentarse En los lanzamientos De El Fofis Ramírez ¿Cómo que el Fofis? ¿Cómo era? ¿Fofis no? ¿Fofis o Fifis? El Fifis Fifofis No, bueno Por ahí debe de estar Vamos a ver El Fofi Allá va una línea Que rompe en dos El Diamante Primero el atrapado Por parte del equipo De Super Big Mar Conectado por Arturo Enríquez Señoras y señores Alta de la cuarta entrada Atacando Super Big Mar Corredor en la inicial No hay out Cuando viene A la caja de bateo Julio Julio Esparza Julio Esparza A batear por segunda ocasión Conectó No, bueno Negoció pasaporte En el turno anterior Pero bueno Aquí Primer hit Ya le conectaron A El Fofis ¿Así dijiste? ¿Fofis? ¿No? ¿O Fifis? Pues algo así El Fofi Bueno, así se le quedó ya A Diana Guadalupe Dice saludos desde Juárez A Mariana Hernández Y Ángel Hernández Que están en el estadio Apoyando a los vaqueros Un saludote también para Luis Enrique Fernández Noriega Que nos dice Que es FIFO Anda, apúntalo Apúntalo Ándale ¿Por qué? Porque si no Ahorita le vamos a andar Haciendo apodos ¿Eh? Se estaba cuadrando Para tocar la pelota Julio Esparza Rompe la jugada Del toque de pelota Le tira Conecta un elevado Una torre A un lado Del equipo De los Super Big Mar De Rosales Donde va el Julio Amírez Casi A recargarse Con la bandera Con la barandilla Levanta la vista Hasta el cielo Y captura Para el primer Adominado Julio Esparza Entonces con elevado De favor La tercera Viene otro zurdo Raúl Villalba Que se ponchó En el turno anterior Nos dice El Inge Guadalupe Rivera Que le recuerda Este lanzador Radulfo Ramírez El pitcher De Saucillo Ajena Sánchez Que no hace Mucho tiempo Entre pichu Y pichedo Y eso evita Que el propio Bateador Pues se acomode Y se le ven Buenas herramientas Muchas gracias El FIFO El FIFO Muchas gracias Y Tocayo Muchas gracias Tocayo Iván Talamantes A toda la gente De las Tres Marías Restaurante Allá en Forward Texas Reportándose Para el tremendo Flavio Para Eva Saludos Para ti Tocayo Para toda la gente Y siempre me recuerdo Mucho a tu pequeñita Hija Ivánita Como la mía También Muchas gracias Tocayo Hasta Forward Texas Las Tres Marías Restaurante Mañana dominguito Mañana domingo No se olvide Temprano Ir a Las Tres Marías Por su Buena dosis De menudo Riquísimo Riquísimo Ahí en Las Tres Marías Restaurante En Forward Texas Vamos a ver Señoras y señores Que tal de frío Pues bueno Bueno Aquí Estamos bien De momento Estamos A todo dar Esperando La quinta entrada Para comenzar A tomar cafecito Pero por lo pronto Estamos bien Gracias Tocayo Alto Hacia adentro El envío Para Raúl Villalba Vamos a ver La cuenta De dos bolas De dos bolas Un strike Y un out Y siempre Lo mínimo Para un pitcher Avedor Pues rebasar Las cinco entradas Como mínimo Siempre ¿No? Sí Claro Y más Un pitcher Como lo es Adolfo Ramírez Clasificado Viene a hacer Su presentación Aquí en la tercera zona Y pues Queda de mejor manera Que dejando El juego Ganado Y pichando Cinco O más Entradas Bajito El envío Para el catcher Raúl Villalba Del equipo De Super Big Mar De Rosales La vio pasar El bateador La cuenta De tres bolas Un strike Con un out Ahí está el fifo Entrando de costado Poniéndose de acuerdo Con el catcher Viene con el ofrecimiento Le pido Cuidado Fau La pelota Atrasada Ruba el círculo De espera Del equipo De Rosales Había el fifí ¿Te acuerdas Del fifí Rodríguez? Que traía el equipo De los manzaneros De Cuauhtémoc También Por eso ahorita Quizá te confundías Porque en algún momento Aquí en el estatal Había un fifí Era fifí No fifí Era el fifí Rodríguez Y ese es el fifo Tres bolas Entonces Strike one out Ahí está entrando De lado el lanzador Poniéndose de acuerdo Con el propio catcher Vigilando el corredor Que tiene por la inicial A Enríquez Que corre Se balancea Viene con el ofrecimiento Haciendo hacia la esquina De afuera Lo perdió Allá va pasaporteado Raúl Villalba Pone el equipo De Super Vigmar Corredores en segunda Y en primera Con un out Este viene siendo El quinto pasaporte También ya Que concede La serpentina Del fifo Ramírez El sexto Sexto pasaporte Del fifo Ramírez Viene a batear Armandito Lara Noveno del orden Jugador menor Que también negoció Pasaporte Precisamente Que anotó La primera carrera Por parte del equipo De Super Vigmar Tres por uno Ganando el equipo De Saucillo Hasta el momento Autobuses Omex VIP Los Paisanos Salidas y áreas Al Paso Texas Y a muchos destinos De la Unión Americana Nos encontramos En Plaza Mataza Teléfono 639-474-2555 En Camargo Avenida Juárez Número 11 Cerquita del Faro Ahí están Los autobuses Omex VIP Los Paisanos Abierto El envío Para Armandito Lara Strike Se lo cantaron Cero bolas Con un strike Entonces Clase de juego Estamos viendo Tremendo Vamos a ver Robado Que corta el pitcher A segunda Un out El tiro Primero Doble play Relampagante El doble play Que consigue El Fifo Ramírez Y con esto Se va La alta De la cuarta Entrada Y la esperanza De atacar De Super Vigmar En esta entrada La pizarra Si de plásticos Desechables Se trata Multiplásticos El Duende Los Abaraten Delicias Calle Primera Poniente Número 16 Nos dice Está ganando Bueno Rosales Una carrera Sausillo Tres Pauza Y volvemos La elegancia Se encuentra Con la autenticidad Descubre La verdadera Esencia Del estilo Vaquero Con nuestra Exclusiva Colección De botas Da un paso Con confianza Da un paso Con Rosy's Boots Este negocio Tiene fama De ser El lugar Donde se come La mejor comida Chihuahuense Y está En el norte De Fort Worth Tienen Muy buena Variedad De guisos Y dos Están riquísimos Y lo que a toda la gente Le gusta de este lugar El menudo Aquí en el video Te dejé toda la información Y la dirección De este lugar Para que vayas Y los visites En Amodeza Contamos con Taller de servicio Y te reparamos Cualquier tipo De aspersoras Fotobombas Fotosierras E hidrolavadoras Amodeza Avenida Sexta Norte 513 Teléfono 474-6030 Amodeza Es Estil En Karma Showroom Tenemos un lugar Para ti Si no tienes Un local Para tus productos Nosotros te exhibimos Ven y visítanos En la planta alta De Plaza Ultra Contamos con Una amplia variedad De artículos Visítanos En Karma Showroom Disfruta De un rico menú Playero En Merendero El Remar Deliciosos platillos Como nuestro caldo De pescado Caldo de camarón Agua chiles Tacos capeados Y mucho más Abierto desde la una De la tarde Te esperamos En carretera De Elisas Ortiz Kilómetro 4 Más 700 Enseguida De la Doña Merendero El Remar Huevitos al gusto Barbacoa Pozole Venudo También Chicharroncito En Salsa Verde En Soriana Mercado Todos los días Para disfrutar De De Los Santos Restaurant Señoras y señores Entonces El otro resultado Ya nos habías dado Conocer Uno tremendo Si Mioki 5 carreras Por 3 Le ganó Al equipo De Nike Y el equipo De Talentos Auxillo Me parece Que le ganó Al equipo De Academia De Talentos 6 carreras Por 5 6 por 5 Correcto Ayuntamiento A final de cuentas Derrotó Al equipo De la escuela De Béisbol Delicias La victoria Para Ayuntamiento Nos falta El marcador Exacto Se nos pasó Si lo tiene 4 4 4 4 14 4 Ayuntamiento De Delicias No cauta Entonces 14 por 4 Ayuntamiento De Delicias Que se va Con un ganador Una derrota En esta jornada Ayuntamiento Ya mañana Descansa Ya mañana No juega Lo mismo Que el equipo De Sausillo Por lo pronto Se balancea El pitcher Maltos Viene con el ofrecimiento Hacia adentro Strike Ya le cantaron El primero Dos bolas Con un strike Señoras y señores Para Misael Mesa Que pues ha venido Gorriocito El muchacho Par de pasaportes Negociados Una carrera Anotada Lanzamiento Hacia la esquina De afuera Abierto El envío La cuenta La cuenta De tres bolas Con un strike Y bueno La buena noticia Para Rosales Es que No Otorgó pasaporte Maltos La entrada anterior Y en esta Bueno La mala es que si Alto Hacia adentro El envío Pasaporteado Por tercera ocasión Misael Mesa Abriéndose De foul Ligeramente Ya estaba Paco Rivera Encima de la almohadilla Logrando el doble play Sin embargo Misael impávido Le dice Oye a ver Espérame Si fue foul Fue foul Si Ah bueno No pasa nada Allá sale Pichar derecho Por parte del equipo De vaqueros De Sausilla Hacer Sus calentamientos No quiere Sorpresas Aquí el coli Luis Carlos Borunda De costado Lanzador se balancea Salió Misael De primera rumba Segunda Allá va el tiro Si se lloró Buen tiro Por parte de Raúl Villalba Pero sabes que Le sorprende más La asistencia De Ubaldo Juárez Que primero aseguró Tener La pelota En el guante Y luego buscar a Misael Que intentaba escabuirse Por la parte De afuera También De esa línea Imaginaria El sendero De primera rumba Segunda Bueno Out De Maltos Y del equipo De Super Big Mar De Rosales Hay un out Si excelente tiro Por parte del receptor Del equipo De Tapacolmes Y mejor la asistencia Allá bombatazo fuerte Por el jardín izquierdo Viaja la pelota Adiós Nicanor Línea fuerte Ya está ganando El equipo De Vaqueros De Sausillo Cuatro Carreras por uno Entra Armando Lara Con la grúa Dice bueno Ya Después una carrera más Y para qué quiero calentar A Daniel Valdés Pues lo tiene allá Calentando Entra por Arturo Maltos Que falla su presentación Aquí en Sausillo Nuevo lanzador Pausa Y volvemos Tremendo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arturo Maltos. Así es, y ya fue todo para el México americano. Arturo Maltos, que lanzó para tres entradas, enfrentó a 20 bateadores, le conectaron cinco hits, le hicieron cuatro carreras. Dio cuatro bases por bola, una base por golpe, recetó dos chocolates, su defensiva le jugó sin pecado, deja el juego perdido, ya no lo puede ganar Arturo Maltos. Y viene a sustituirlo el Daniel Valdés, pitcher derecho, por parte del equipo de Tapacolmes, Big Bar de Rosales. Vamos a ver, viene a enfrentar a Poncho Amaya, lanzamiento abierto, bajito el envío para el bateador, Hildefonso Amaya, tercero en la alineación. Así que sale del partido Maltos, siendo el pitcher derrotado. Daniel Valdés en lo alto del montículo, dice que sí, se balancea. Ya viene con el ofrecimiento, le tiene al bateador rodado fuerte entre el hueco de tercera y chor. La pelota se va rodando de hit hacia el jardín izquierdo, inatrapable de Poncho Amaya. Aquí manda a saludar a Daniel Valdés, señoras y señores. Gracias, Esther Armendar y reportándose para Pedro Andrade, de parte de su nieto Octavio, que lo quiere mucho, muchas gracias. También se reporta a Francisco Lugo, dice licenciado. Por algo son y seguirán siendo campeones los algodoneros. Qué clase de regional, bien organizado, los uniformes no se diga, las transmisiones de los medios. En general, felicidades a la tercera zona. De costado, el lanzador viene con el ofrecimiento hacia la esquina de afuera. Bueno, le iba a tirar Alonso Mendoza, se arrepiente enfrentándose aquí a Daniel Valdés. El conteo de una bola sin strike. Ahí está entrando de costado el lanzador, Daniel Valdés. Que por primera ocasión pisa la tercera zona en un campeonato regional. Aunque ya en campeonatos invernales ya le había tocado venir, precisamente, con el equipo de Miocchi. En un par de ocasiones anteriores a Daniel Valdés. Pero, pues ahora sí pertenece a la tercera zona. Fue intercambiado Daniel Valdés aquí de Cuauhtémoc. A la tercera zona, de la sexta zona a la tercera zona. Nuevo lanzador, entonces, calentando Raúl Castellón. Raúl Castellón, soltando el brazo por parte del equipo de Super Big Mar de Rosales. Número 28, Alonso Mendoza, en el uniforme. Ahí está la caja de bateo. Por lo pronto, las aguas tranquilas para el equipo de los vaqueros de Sausselló. Logrando cuatro por una, lanzamiento bajito el envío. La cuenta para el bateador de tres bolas con un strike. En aditivos y concretos JMC, contamos con herramientas de la prestigiosa marca Keterpillar Cat. Además, todo para su red hidráulica Rotoplast. Contamos con impermeabilizantes IMPAC, Pinturas Diamante, Fester, Niaza, Sica y SPG. Calle Séptima Sur, 213 en el Gómez Morín. Teléfono 639-474-7425. Aditivos y concretos JMC. Allá va pasaporteado Alonso Mendoza. Pon el equipo de Sausselló, corredores en primera y en segunda. Con un lado. Viene a la caja de bateo el pillo José Cervantes. Lleva de uno nada. Con envase por bola negociada y luego lo pusieron fuera de circulación con un robado al pitcher a batear por tercera ocasión. Ahí está entrando de costado. Lanzador Daniel Valdés vigilando el corredor por segunda. Viene con el ofrecimiento, le tira el pillo. Allá va un batazo por el jardín izquierdo Sebastián Díaz en terreno de foul. Ahí está tratando de quedarse con la pelota. No señor, se pasó un par de pasos. La perdió de vista y queda vivo ante la molestia evidente de Daniel Valdés. De decir, caray, ahí estaba una o más, ¿no? Sí, sale pitcher derecho a calentar por parte del equipo de Tapacolmes de Rosales. Parece que se trata de José Longoria Reyes. ¿José Longoria? José Longoria, es el pitcher derecho que sale por parte del equipo de Tapacolmes de Rosales. Así que, por poquito, ahí se pasó el jardinero izquierdo del equipo de Rosales. Vamos a ver, señoras y señores. Se nos va a las unes, soy con out, entonces. Concentrándose en Daniel Valdés en lo alto del montículo. Se pone de acuerdo con el catcher. Con Raúl Villalba, vigilando al corredor más avanzado, al que tiene por la segunda. Ya viene con el ofrecimiento de Piconazo, pierde la pelota Villalba, Wild Pitch. Avanzan los corredores de primera rumba a segunda, Alonso Mendoza. De segunda rumba a tercera, Poncho Maya. Atención, oportunidad para el equipo de los vaqueros de Saucillo. Le recordamos, todo de res y puerco lo encuentras en la carnicería Don Pepe. Cabezas, tripitas, cueritos, pulpas y más. Mayoreo y menudeo. Servicio a domicilio al 639-688-4181. Estamos frente a los terrenos de la feria de Mioki. Ahí está, carnicería Don Pepe. Saludos a Arely, reportándose. Saludos a Ángel Ávila, de parte de su hijo, Luis Ángel Ávila. Viendo el juego, muchas gracias. Para Rafael Vázquez también. Para el chapo del rancho del indio. Arriba, vaquero de Saucillo. Muchas gracias, también se reportaron de la garita, apoyando a Rosales. Gracias, eh. Mi tremendo Aldo Núñez, reportándose. No, nadie, mi tremendo Javi Ávila. En esta ocasión, en este día, la cuenta de dos bolas, un strike con un out. Y es que, desafortunadamente, estamos viviendo épocas turbulentas. Donde, quizá en otra ocasión, viene, pudimos haber cubierto el resto de las sedes, como en otras ocasiones lo hacemos. Pero, pues no hay apoyo. Desde la misma liga estatal, donde los jurisdiccionales, pues, no apoyan la presencia de los medios de comunicación en los parques de pelota. Y, bueno, en la tercera zona no es la excepción. No se ha encontrado, pues, ni una posición firme por parte del jurisdiccional de la tercera zona. Para poder estar del lado de los medios de comunicación. Y, bueno, pues hay plazas que se quedan descubiertas. Y no por querer, simplemente por faltas, pues, de comunicación y de acuerdo que nacen desde la misma jurisdicción. Robado fuerte a segunda, la pelota a la toma de él, García. El tiro a primera, al dominado, el corredor que iba. Sin embargo, se anota carrera en bola ocupada. Poncho Amaya anotando la carrera número cinco por parte del equipo de los vaqueros de Saucillo. Cuando viene a la caja de bateo, Jesús Eljul Ramírez. Sí, compró número tres de Ramón Espinosa. Tres cuadrangulares. Así es, ahora viene la grande. Ven a batear el sexto en el orden. El Hulk, Jesús Ramírez, que lleva de dos nadas. Un ponche y un elevado hacia el jardín izquierdo en lo que va el encuentro. Vamos a ver, señoras y señores. Corredor, entonces, nada más por la tercera. Daniel Valdés dice que sí. Se balancea, viene con el ofrecimiento. Le tira bateador, rodado al short. Toma la pelota, Ubaldo Juárez. Va con el tiro a la inicial. Dominado el Hulk, entonces. Así cayó el tercer mate. De la parte baja de la cuarta entrada. Ahora, sin embargo, vuelve a hacer daño. El equipo de Saucillo con par de carreras más. La pizarra, si de plásticos desechables se trata. Multiplásticos, el duende los abarata en delicias calle. Primera poniente, número 16. En cuatro completas, una Super Big Marran de Rosales. Cinco vaqueros de Saucillo. Pausa y volvemos. Empeña y resuelve tu apuro económico en préstamos en Peña Fácil. Te prestamos hasta el 70% de su valor comercial. Tu dinero en menos de una hora. Aceptamos en empeño automóviles nacionales y americanos. Síguenos en Facebook y cotiza tu préstamo. Empeña y resuelve en préstamos en Peña Fácil. Peña Fácil te da más. ¡Tengo hambre! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¡Ricos burros! Mira, elige de cebrada, bistec, chile relleno, de abigio o si lo prefieres, una riquísima torta como sólo nosotros la sabemos preparar. ¡Ash! ¿Y ahora qué? Ahora tengo una duda. ¿Cuál elijo? ¡Ricos burros! ¡Por el Gómez Moreni Sexta y por las Torres! Mueblería La Popular. Oferta en todos los colchones. Sistema de apartado a seis meses. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y de... Calle 2 de Abril, número 901. Ciudad Meoqui, Chihuahua. De lunes a domingo. Mueblería La Popular. Antes de comprar, visite La Popular. Consomé, barbacoa y birria El Rojo. Te ofrecemos taquitos y lonches de sabrosa barbacoa y birria. No se le olvide pedir sus tostaditas de birria y su vasito de consomé. Rico consomé para comer ahí o para llevar. Le atiende su compa El Rojo y su familia. Solo en Meoqui encuentras las mejores papas caseras. Papas El Gordo. Fabricadas con la mayor calidad e higiene. Naturales y de sabor. Ven y visítanos en nuestras tres sucursales. Calle Juárez 1301. Sucursal Centro, en la Plaza Principal. Y en nuestra matriz. Calle Libertad 1301. Papas Caseras El Gordo. Las más ricas del estado. Altyazı M.K. 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 Muchas gracias. Estamos de regreso. Vamos entonces a la parte alta de la quinta entrada. Continúa el partido cuando viene el equipo de Super Big Mar, de Rosales a la caja de bateo, con la siguiente tanda de bateadores. Adelante, tremendo. Así es, viene primero, segundo y tercero en el orden. Viene Brice por tercera ocasión en el line-up del equipo de Tapacol, Super Big Mar de Rosales. Allá va un rodado entre el hueco de primera y segunda. La pelota se va rodando de hit hacia el jardín derecho. Responde entonces el bateador zurdo. Primero en el orden, Ulises Lozano, con su primer inatrapable del partido. Parador en corto. El equipo de Rosales ya ancla a la inicial cuando viene a la caja de bateo. Adriel García, par de chocolates, le han propinado hasta el momento y viene presentado precisamente por Ortonova. Nuestro lema es la calidad. Contamos con la gran experiencia y trato del doctor Alonso Castro. Brackets y limpieza por mil pesos. Ortonova, consultorio dental en la calle Séptima Poniente, número 22. Ahí está Ortonova. Así es, ya está en la caja de bateo. Adriel García contiene un ponche tirándole y otro sin tirarle. Vamos a ver cómo le va aquí enfrentando por tercera ocasión los lanzamientos del FIFO Ramírez. ¿Ya lo apuntaste? Ya. Vamos a ver, ¿eh? Ahí está entrando de costado el lanzador Ramírez poniéndose de acuerdo con el propio catcher. Se balancea, viene con el ofrecimiento hacia la esquina de adentro. Ligeramente encimada la pichada de la cuenta pareja. Una bola con un strike. Oye, que de todas maneras sigue conservando buena velocidad el FIFO Adolfo Ramírez, ¿eh? Sí, se ha visto dominante el FIFO Ramírez. Le han conectado únicamente dos imparables en cuatro entradas que lleva lanzadas hasta el momento. Y el segundo ha sido en esta parte alta de la quinta entrada. Ahí le encargamos, si puede suscribirse a nuestro canal, cerca de mil personas viendo la transmisión a través de YouTube. Bueno, pues hágalo, suscríbase a nuestro canal. Póngale la campanita para que cada vez que haya juego de béisbol, bueno, le salga y le aparezca. Y no batalle a usted en encontrarnos. Estamos en YouTube. Búsquenos puras letras, terceras hora TV. Al igual que en Facebook, rodado. Se quebró el bat a segunda. El tiro al chorro, un out. El tiro a primera. Quieto. Rompe la jugada de doble matanza de Adriel García. Y es que salió el bat rodando rumbo a la tercera base. Lo fuerte, lo grueso del bat. Se quedó con el mango únicamente a Adriel García. El rodado fue a la segunda. La asistencia por parte de Gil Andrade. El chorro con Misael fue muy buena. El tiro también en la inicial, pero la velocidad de Adriel García le valió para romper la jugada de doble matanza. Solamente un out, señoras y señores. Cuando viene Sebastián Díaz, el tercero en el orden. Lleva de dos nada, un ponche, un rodado al cuadro en lo que va el encuentro. Sebastián Díaz, el cual es presentado y llevado a ustedes gracias a Rigos Burger. Vení para nuestras hamburguesas y hot dogs a los mejores precios. También tenemos alchipapas, bols, tortas de lomo y mucho más. Estamos ubicados en la calle 36 Sur, número 413, en la colonia Tierra y Libertad. O llámanos con rápido servicio a domicilio a todo delicias. 639-501-9758. Ahí con el tremendo Rigo Chávez. Sebastián Díaz que lleva hasta el momento de dos nada, bateando. Le tiró elevado, foul. La pelota por el ala izquierda, fuera del parque. Cero bola y un strike. Se balancea el pitcher, salió el corredor junto con la pichada. Le tiró el bateador, foul. La pelota hacia atrás, hacia el backstop. La cuenta ahora se modifica. Ya lo ponen en cuenta de cero bolas con dos strikes. En colabanderías, te lavamos desde una camisa hasta edredones king size. Contamos con máquinas industriales nuevas de gran capacidad. Todas las cobijas por solamente 100 pesos. Incluye lavado, secado, detergente y suavizante. Búsquenos. Estamos en Delicias, en los lotes urbanos. Enseguida de Autoson y en Mioqui. Doblado y Morelos antes. Casa Hernández, precisamente. A ver si yo, por aquí. Adelante, tremendo. Por lo pronto, salió un elevado totote que la pierde. Cae entre el Isabel Mesa y el Pío Cervantes. Allá viene el corredor hacia la tercera. Viene el tiro, viene el corredor. Lo van a agarrar. Auta en tercera. Buena jugada por parte del Pío Cervantes. Se le había caído la pelota. Había caído ahí en medio del Pío Cervantes y de Misael Mesa. Viene con el tiro hacia la tercera. Se quiso avivar a Adriel García. Lo toman ahí en la tercera. Y está cayendo el segundo. Vamos a ver. Bueno, se quiso correr más que la pelota. Ya habían hecho lo mejor, ¿no? De perdido haberse envasado primera y segunda. Y en el afán de llegar a tercera, bueno, pues vino precisamente la jugada. Y se pierde la oportunidad. A final de cuentas, en la segunda queda anclado Sebastián Díaz. ¿Error en la jugada? ¿Tremendo? No, fue envuelo ocupado porque cayó en medio de los dos. Correcto. Vamos a ver. Cuando viene entonces a la caja de bateo Sebastián Díaz, el tercero en el orden. No, ya es Paco Rivera. Paco Rivera, bateador zurdo. El cuarto en el orden en la caja de bateo. Lanzamiento de piconazo. La ve pasar el bateador. La pelota pica en el suelo y rebota en la protección. En el peto de Alonso Mendoza. Dos outs, señoras y señores. La cuenta para Paco Rivera. El pitcher profesional. Perdón, bateador profesional. Enfrentándose a pitcher clasificado. De costado, lanzador se balancea. Viene con el ofrecimiento. Hacia adentro. Strike. Le cantaron el primero. Vamos a ver. De uno nada. Paco Rivera con el roado al pitcher. Y luego negoció pasaporte. Aquí lo ponen en cuenta de una bola con un strike. Dos outs. De costado, lanzador. Viene con el ofrecimiento. Encima da la pichada. Ahora el conteo se modifica. Y ya son dos bolas. Un strike. Para el bateador de poder. Paco Rivera que ha estado muy callado. Le comentábamos. La semana pasada botó la pelota a este bateador. En un par de ocasiones. Hay muchas esperanzas por parte del equipo de Superdigmar. En la productividad de Paco Rivera. Alto, abierto el envío. La cuenta de tres bolas con un strike. Citas con el doctor Jesús Cristo Hernández. Especialista en medicina familiar. Solamente 150 pesos la consulta. Telefono 639-688-7165. Estamos en Avenida Río Concho 607 Poniente. Contra esquina de la clínica 11 del IMSS. Lo perdió. Allá va a pasar porteado. Que nunca hubiera sido lo mismo. Enfrentar a Paco Rivera con corredores en primera y segunda una. Que así, ¿no? Se da el lujo. Aquí, si no, pues de disfrazarle. Pero sí tirarle es muy complicado. Sí, eso fue lo que trató de hacer el FIFO Ramírez. Allá entra con pasos lentos. Luis Carlos Borunda va a platicar con su pitcher. Lo va a mantener. Quiero mandar un saludo a mi señora esposa que nos está viendo hasta allá. Hasta la casita. Un saludote, mi amor. También para Francisco Javier Montes Méndez. Dice, ¿qué tal, Iván? Mándame un saludo para Juan Carlos Salas y Picho Salas. Y para René Rueda. También un saludo para mi papá Chuy y Ofelia Rueda desde Salinas, California. Dice el tremendo René Rueda. Muchas gracias. Con gusto. Hay una reunión monticular. Va Luis Carlos Borunda. Precisamente. Decirle, oye, lo has estado haciendo bien. Tienes una buena ventaja. Hasta el momento ganando por cuatro. Son pocos inatrapables los que te han conectado. Pero, pues bueno. Aquí en esta entrada ya han sido dos. Había sido nada más uno. Son tres inatrapables. Y quizá decirle, mira, saca. Saca la O. Termina las cinco entradas. Y luego ya vemos, ¿no? Que es lo que sigue. Pero se sigue sintiendo bien. Le tira bateador. El pandita rubio. Línea de gita hacia el jardín central. Van a mandar corredor para Juan. Y viene el tiro. ¡Quieto! Anota. Desde segunda, Sebastián Díaz. La carrera que acerca al equipo de Super Big Mar. Dos carreras por cinco. Responde entonces el pandita Carlos Rubio. Produciendo carrera. Ancla en la intermedia, Paco Rivera. Así es. Buena contacto por parte del tercera base del equipo de Tapacolmes. Super Big Mar. De Rosales. Allá. Con una línea hacia el jardín central. Y allá se viene desde la segunda base Sebastián Díaz. Anotando la segunda carrera para el equipo de Super Big Mar. Que ya se pone en el marcador. Dos carreras por cinco. Viene a batear a Arturo Enríquez. Que ya respondió con inatrapable. Lleva de uno a uno. Arturo Enríquez como sexto en el orden. Lanzamiento hacia adentro. A la altura de las rodillas. Strike. El Fifo Ramírez ya le marcó el primero. Ya hay movimiento en el calentadero por parte del equipo de Saucillo. Ya le diremos de quién se trata. Ahí está entrando. De lado. Lanzador. Adolfo Ramírez dice que sí. Vigilando al corredor por segunda. Viene con el ofrecimiento. Abierta. Bajita. La pichada. Ahora. El conteo está parejo. Una bola con un strike. En Amodeza contamos con taller de servicio. Y te reparamos cualquier tipo de aspersoras. Motosierras. Motobombas. Hidrolavadoras. Y mucho más. Solo en Amodeza. Avenida Sexta Norte. 513. Ese teléfono. 4-74-60-30. A Amodeza. De lado. Lanzador. Viene con el ofrecimiento. Le tira Enrique. Sale un rodado al short. Toma la pelota. Aguante. Volteado. Misael. Le tiro. A la tercera. Le quedaba corto. La jugada. Pone fuera de circulación. A Paco Rivera. Que intentaba llegar. Señoras y señores. Quizá le faltó barrerse. Incluso. Quiso llegar de pie. Paco Rivera. Quizá. Llegar un poquito fuerte. Ahí en la tercera. No sé. Queda esa. Queda esa. Pues a precesión. Bueno. Cae entonces el tercer out. De la alta. De la quinta entrada. La mitad del juego se esfuma. Cuatro entradas y media de juego. La pizarra. Si desplásticos desechables. Se trata multiplásticos. El Duende los abarata. En la avenida Solidaridad. Ahí está el Duende. Nos dice. Que hasta el momento. Dos carreras. Tiene Super Big Bar de Rosales. Cinco carreras. El equipo de los vaqueros de Saucillo. Una pausa. Y regresamos. Adelante. Cabina por favor. Y resuelve tu apuro económico en préstamos en Peña Fácil. Te prestamos hasta el 70% de su valor comercial. Tu dinero en menos de una hora. Aceptamos en empeño automóviles nacionales y americanos. Síguenos en Facebook y cotiza tu préstamo. Empeña y resuelve en préstamos en Peña Fácil. En Peña Fácil te da más. Tengo hambre. Tengo una idea. ¿Qué? Ricos burros. Mira, elige. De cebrada, bistec, chile relleno, de abigio o si lo prefieres, una riquísima torta como solo nosotros la sabemos preparar. ¡Ay! ¿Y ahora qué? Ahora tengo una duda. ¿Cuál elijo? Ricos burros. Por el Gómez Moreni Sexta y por las Torres. Mueblería La Popular. Oferta en todos los colchones. Sistema de apartado a seis meses. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y de la calle 2 de abril, número 901. Ciudad Meoqui, Chihuahua. De lunes a domingo. Mueblería La Popular. Antes de comprar, visite La Popular. Consomé, barbacoa y birria El Rojo. Te ofrecemos taquitos y lonches de sabrosa barbacoa y birria. No se le olvide pedir sus tostaditas de birria y su vasito de consomé. Rico consomé para comer ahí o para llevar. Le atiende su compa El Rojo y su familia. Solo en Meoqui encuentras las mejores papas caseras. Papas El Gordo. Fabricadas con la mayor calidad e higiene. Naturales y de sabor. Ven y visítanos en nuestras tres sucursales. Calle Juárez 1301. Sucursal Centro, en la Plaza Principal. Y en nuestra matriz, Calle Libertad 1301. Papas Caseras El Gordo. Las más ricas del estado. Bueno, por lo pronto regresamos a la parte baja de la quinta entrada. Viene al ataque el equipo de Vaqueros de Saucillo por parte de séptimo, octavo y noveno en el orden. Viene Héctor Lafaya Reza. Gil Andrade y el Pochitas Julián Río. Ya está en la caja de bateo. Lafaya Reza lleva de uno nada. Lleva un rodado, una base por bola en lo que va del partido. Lafaya es presentado y llevado a ustedes gracias a Motorrent. Mandados a cualquier parte de la ciudad, a los mejores precios. También tenemos servicio de entrega a domicilio para restaurantes. Así que si tú tienes un restaurante y no tienes servicio a domicilio, llámanos al 639-489-0309. Ahí por lo pronto sale un rodado hacia el segunda base, donde Adriel García en el segundo tiempo la toma y cruza el diamante con su tiro. Y por la vía 43 está cayendo el primer lado. Entonces, buena jugada por parte de Adriel García. El segunda base del equipo de Tapacolmes de Rosales. Y ahora viene a batear el octavo en el orden. Gil Andrade que ya de 2-1 ya conectó imparable en su turno pasado en la tercera entrada. Vamos a ver cómo le va aquí enfrentando por primera ocasión al valiente Daniel Valdés. Que fue el que sustituyó a Arturo Maltos, el abridor por parte del equipo de Tapacolmes de Rosales. Por lo pronto sale un batazo, va para atrás. El jardinero va para atrás. En la franja de advertencia, el jardinero de la derecha del equipo de Rosales, de Julio Esparza. Allá la toma y está cayendo el segundo. Así que, rapidito yéndose a esta parte valja de la quinta entrada. Ya está cayendo con un total de cuatro lanzamientos en esta entrada. Ya está cayendo el segundo. Y ahora viene a batear el noveno en el orden. Julián Ríos, el menor por parte del equipo de Sausillo. Lleva de 2-1 un sencillo, una carrera anotada en lo que va del partido. Por lo pronto, allá están pidiendo tiempo. Se metió una pelota allá a los terrenos de juego. Allá por lo pronto, ya está calentando pitcher derecho por parte del equipo de Sausillo. No quiere sorpresas. El toli Luis Carlos Boronda ya tiene preparado a su pitcher. Por lo pronto, aquí viene de Valdés. Viene con su lanzamiento. Al puritito centro. No le gustó a Lampaya. Dice que está alto. Alto el lanzamiento. La cuenta se pone en una bola. No hay strike. Aquí para Daniel Valdés. Trabajando de frente el pitcher. Ya se balancea. Viene con su lanzamiento. Abajo el lanzamiento. Nada. Le está marcando la segunda bola mala. Dos bolas. No hay strike. Ya hay dos outs. Parte baja de la quinta entrada. Ganando cinco carreras por dos. El equipo local. El equipo de vaqueros de Sausillo. Viene con el lanzamiento. Una recta por el puritito centro. Le marcan el strike. Dos bolas. Y un strike. Así que dos bolas. Un strike aquí. Para el noveno en el orden. El Pochitas. Julián Ríos. Ya se prepara Daniel Valdés. Se balancea. Viene con su lanzamiento. Swing abanica. Y la cuenta se modifica. La cuenta que presagia el punche. Se hace presente. Dos bolas. Dos strike. Y dos outs. Vamos a ver quién gana este bonito duelo. Si pitcher o bateador. Ahí está el Pochitas Ríos. En la caja de bateo. Ya se balancea. Daniel Valdés. Viene con su lanzamiento. Abajo el lanzamiento. No le gusta. Al ampaya. La cuenta se va a lo máximo. Y lo máximo lo va a encontrar aquí en. Tercera zona TV. Así que. Tres bolas. Dos strike. Dos outs. Lo dejo licenciado. Gracias. Tremendo. Vamos a ver. Daniel Valdés. Ahí está. En lo alto del montículo. Balanceándose. Viene con el ofrecimiento. Tirándole el bateador. Uy. Alcanzó a pellizcar la pelota de foul. Luego le llegó al catcher. Ya son dos foul tips. Que no ha podido Raúl Villalba. Quedarse con ellos. Atención. De repente ahí. Batallando poquitito. Ahora le llegó la pelota. Pues si no. En la entrepierna. Pero sí. Arriba de la rodilla. Izquierda. Y que también hizo que se doliera bastante. Bueno. Pues aquí estamos en el cierre de la quinta entrada. Tres bolas. Dos strike. Conduzado. Muy rápido. Daniel Valdés. Ejerciendo control. En esta entrada. En Amodeza. Encuentras hidrolavadoras de presión domésticas. Industriales. Y de caldera para lavar tu auto. O maquinaria. Desde mil novecientos pesos. Solo en Amodeza. Avenida Sexta Norte. Quinientos trece. Teléfono. Cuatro setenta y cuatro. Sesenta treinta. Amodeza. Lanzamiento de Valdés. Allá una línea trazada. La pelota fuera del parque. Suvenir. A la gente que está colocada de pie. Y que aquí es una tradición. Utilizar precisamente allá la barda que va de la... Bueno. Un lado del dagao del equipo de Sausillo. Hasta el jardín derecho. La gente de pie recargada y la barda. Una tradición. Lanzamiento. Le tira el bateador nuevamente. Foul. Defendiéndose con todo aquí el Pochita Ríos. Sí, 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 sí. Autobuses Omex VIP Los Paesanos. Salidas diarias al Paso, Texas y a muchos destinos de la Unión Americana. Nos encontramos en Plaza Mataza. Teléfono. Seis treinta y nueve. Cuatro setenta y cuatro. Veinticinco cincuenta y cinco. En Camargo. Avenida Juárez. Número once. Cerquita del Faro. Ahí están los autobuses. Los Paesanos. Allá va un rodado por la raya de tercera. Toma la pelota. Pandita. El tiro va a la inicial. Quieto. Y es que había sido foul. Había sido foul. Evidentemente vimos cómo el Pandita tomó la pelota adelante de la almohadilla de tercera. Y apenas un poquitín de foul. La jugada seguía. Porque por la misma inercia, mientras eran peras o manzanas, el Pandita pues iba a tirar a la inicial. Y luego el umpire dejó. David Olivas ya estaba decretando el foul. Allá cuando llegó el tiro a la inicial. Ya estaba también Mario Márquez abriendo los brazos. Diciendo 8, 8. La jugada pues no vale. Simple y sencillamente había sido foul antes. Vamos a ver la cuenta igual. Tres bolas. Dos. Eso hay dos. Viene Valdés con el ofrecimiento. Le tira bateador. Allá va un rodado. La pelota de hit. Rompiendo el 2 el diamante. Y bien dice el dicho. Tanto va el cántaro al agua hasta que pasan dos cosas. O se rompe el cántaro o sacaba el agua. Y aquí pues este duelo lo gana el Pochitas a Daniel Valdés. Así es y sigue respondiendo los menores por parte del equipo de Vaqueros de Sausillo. Ya con el segundo indiscutible para el Pochitas Julián Ríos. Y viene a abrirse por cuarta ocasión el line up del equipo de Vaqueros de Sausillo. Por parte de Misael Mesa. Que no tiene turno oficial. Tiene tres bases por bola. Una carrera anotada. Así que se la ha pasado de gorrieta a café Misael Mesa. Así que Mesa es llevado a ustedes gracias a YouTube. Que ya tenemos mil personas conectadas. Muchas gracias. En este momento rompiendo la barrera de mil aficionados. Viendo nuestra transmisión por YouTube. Y agradecidos con ustedes. Pues ojalá les guste. Y sobre todo bueno. Los invitamos a que le den like ahí en YouTube. Y que también se suscriban a nuestro canal de Tercera Zona TV. Vamos a ver señoras y señores. Con corredor en la inicial. Mira a batear el primero en el orden. Misael Mesa. Que lleva tres pasaportes negociados. Todos contra Arturo Maltos. Aquí enfrentándose por primera ocasión a Valdés. Le tira. Allá va un elevado corto. Lo sigue hacia adelante. Poco más de la mitad del camino rumbo a home. El pandita le mete el guante. Logra quedarse con la pelota. Así. Sin daño. En el cierre de la quinta entrada. Se va el equipo de Sausillo. La pizarra. Si de plástico desechable se trata. Multiplásticos del Duende los abarata. Aquí en Sausillo. Avenida Sexta número 77. La pizarra señoras y señores de Multiplásticos del Duende. Tiene dos carreras Super Big Mar de Rosales. Cinco el equipo de los vaqueros de Sausillo. Una pausa y volvemos. La elegancia se encuentra con la autenticidad. Descubre la verdadera esencia del estilo vaquero con nuestra exclusiva colección de botas. Da un paso con confianza. Da un paso con Rossi's Boots. Este negocio tiene fama de ser el lugar donde se come la mejor comida chihuahuense. Y está en el norte de Fort Worth. Tienen muy buena variedad de guisos. Todos están riquísimos. Y lo que a toda la gente le gusta de este lugar. El menudo. Aquí en el video te dejé toda la información y la dirección de este lugar. Para que vayas y los visites. En Amodeza contamos con taller de servicio y te reparamos cualquier tipo de aspersoras, fotobombas, motosierras e hidrolavadoras. Amodeza, Avenida Sexta Norte, 513. Teléfono 474-6030. Amodeza es estilo. En Karma Showroom tenemos un lugar para ti. Si no tienes un local para tus productos, nosotros te exhibimos. Ven y visítanos en la planta alta de Plaza Ultra. Contamos con una amplia variedad de artículos. Visítanos en Karma Showroom. Disfruta de un rico menú playero en Merendero El Remar. Deliciosos platillos como nuestro caldo de pescado, caldo de camarón, aguachiles, tacos capeados y mucho más. Abierto desde la una de la tarde. Te esperamos en carretera de Elisa Sortís, kilómetro 4 más 700. Enseguida de La Doña, Merendero El Remar. Un poco sí. ¡Ah, caray! ¡Apaga y vámonos! Será mi tremendo J.C. Así es, ya fue todo para Adolfo Ramírez, el de Bahía Asunción, allá en Baja California Sur. La labor, vamos a decirle, la labor, lo que lanzó el Tifo Ramírez. Lanzó para un total de 5 entradas. Enfrentó a 24 bateadores, le conectaron 4 hits, le hicieron 2 carreras. No dio un total de 6 bases por bola, no dio base por golpe, 2 goal pitch, 6 punches, le jugó sin pecado su defensiva. Deja el juego ganado, ya no lo puede perder. Vamos a ver, aquí entra en sustitución, pitcher derecho, número 42 en su espalda, Nico Ortiz. ¡Ah, caray! Aparece Nicolás Ortiz entonces, eh. Atención, mi tremendo compita. Creo que supe por qué, pero... En la siguiente entrada, volvemos a establecer comunicación, mi tremendo compita. Vamos a tratar de solucionar por ahí el asuntito, pero en la siguiente entrada, volvemos a comunicarnos. Deje que caiga este y le volvemos a dar. Vamos a ver, Nico Ortiz aparece nuevamente vestido de uniforme de vaquero. A enfrentarse a los de abajo por parte del equipo de Rosales. Julio Esparza, lanzamiento, le tira. Ahí va un rodado hacia el lado izquierdo del short. La pelota intentaba romper en dos el diamante. La pelota la pifia. Misael ya no recupera. Se dio un resbalón y llega quieto a la inicial entonces el corredor. Julio Esparza, error del parador en corto, señoras y señores. Así es, y ya fue error para Julio, para el parador en corto. Misael Mesa, allá se está anclando por la inicial Julio Esparza. Y ahora viene a batear el octavo en el orden. Raúl Villalba es el receptor por parte del equipo de Rosales. Que lleva de uno nada, un ponche, una base por bola en lo que va del partido. El cual es llevado a ustedes gracias a Motorrent. Mandados a cualquier parte de nuestra ciudad a los mejores precios. También tenemos servicio de entrega a domicilio para restaurantes. Pregunte por nuestros precios al 639-489-0309. Con el tremendo Chuy Cenicero. Motorrent, entrega rápida y segura en delicias. Así que ya tenemos en la caja de bateo a Raúl Villalba. El receptor por parte del equipo de Rosales. Bueno, muy bien y gracias señoras y señores. Estamos de regreso. Ahí está entrando de lado el lanzador. Poniéndose de acuerdo con el catcher. Viene con el ofrecimiento. Le tira, sale un rodado que corta el pitcher. Bueno, hacia adelante. Un machucón. Tomó la pelota. El tiro primera. Auta, avanza color. La segunda. El profesor. Profe Oscar de la O. Aquí está bien cerquita de nosotros. ¿Cómo estás profesor? ¿Todo bien? ¿Con quién viniste? ¿Con quién viniste? ¿Nada más? Bueno, muy bien. ¡Qué barbaridad! El profesor Oscar de la O. Chris Pireto. Bien. Con este machucón. Avanza el corredor de primera. Rumba segunda. Y un out. Buena reacción por parte de Nico Ortiz. Cuando viene a batear el noveno en el orden. El menor. Armandito Lara. Que, bueno, busca su primer inatrapable del partido. De uno nada. Con un pasaporte negociado. Aunque ya le tocó anotar carrera. Lanzamiento. Le tira. Sale un elevado. Totó. Te lo sigue. En terreno de foul. El primera base. Casi. Poncho Amaya lograba quedarse con la pelota. Le metió el guantazo. Y a peritas ahí le erró. Porque sí alcanzó a pegar la pelota. Y lo hizo, pues nada más al palomazo. A ver qué atrapaba, eh. Sí, se le salió el guante. Ya la tenía. Ya tenía la pelota dentro del guante. Poncho Amaya. Ahí cuando tiró el guantazo. Como bien le dice el licenciado. Ahí se le salió la esférica. Y le está dejando vivo aquí. Armando Lara Junior. Para Sarita Muñoz. Reportándose mi tremenda Sarita Muñiz. Mañana cumpleaños. No se vale decir cuántos. Pero mañana está cumpliendo años. Con mucho gusto. El saludo para usted. Que la pase bien. En compañía de toda su familia. Vamos a ver, señoras y señores. El mejor bufete de la ciudad. Lo encuentras en De Los Santos Restaurant. Con huevitos al gusto. Barbacoa, pozole, menudito. Chicharrosito en salsa verde. En Soriana Mercado. Todos los días para disfrutar. De De Los Santos Restaurant. Vamos a ver, señoras y señores. Del lado lanzador. Nicolás Ortiz. Se pone de acuerdo. Ya con el catcher. Se balancea. Viene con el ofrecimiento. Muy alto el envío. Muy, muy alto el envío. La temporada pasada se metió en algunos detallitos. Por ahí, Nicolás Ortiz. En algún momento lo iban a llamar con el equipo de Los Algoneros. Pero circuló un audio. Que no le gustó al patronato. A la directiva. Dijeron, no, mejor no. Pero Sausillo sí le da la oportunidad nuevamente a Nicolás Ortiz. Y bueno, intentará venir por una buena temporada. El de Los Espejuelos. Nicolás Ortiz viene con un buen lanzamiento. Tira muy fuerte, también muy rápido. Buena velocidad hacia la esquina de afuera. Tirándole el bateador para el segundo strike. Ya lo ponen en cuenta. Una bola, dos strike. Señoras y señores. Entonces, suspirando en la intermedia. Entonces, Julio Esparza. De costado, el lanzador, Nicolás Ortiz. Acepta la silla del catcher de Alonso Mendoza. Viene con el ofrecimiento. La recta a la altura de los codos. Estoy tirándole. Ponche. Para el bateador de la doña. Karaoke Bar. Carretera de Lisas Ortiz. En las instalaciones del remar. Cante, baile, diviértase lo grande. Hoy sábado nos reportan. Ambientazazo. Ambientazazazazazazo. A la doña Karaoke Bar. Lleno. A reventar. Todo mundo. Disfrutando las grandes promociones de la doña. No batalle usted por estacionamiento. Déjese ir en este momento a la doña Karaoke Bar. Viene a batear el primero en el orden. Ulises Lozano. Que ya conectó un atrapable en el partido. De 3-1 oficialmente. A batear por primera ocasión ante los lanzamientos de Nicolás Ortiz. De costado, lanzador. Viene con el ofrecimiento. El partido lo está dejando ganado. Entonces, el FIFO Ramírez. ¿Ya dijimos la labor tremendo del FIFO? Sí, ya. Ah, bueno. Sí, sí. Muy bien. Excelente, excelente. Todo de res y puerco lo encuentras en la carnicería Don Pepe. Cabezas, tripitas, cueritos, pulpas y más. Mayoreo y menudeo. Servicio a domicilio. Llámenos 639-688-4181. Frente a los terrenos de la feria de Miyoki. Todo de res y puerco. Vamos a ver, señoras y señores. Ahí está. Entonces, lanzador. Corredor intenta concentrarse en la cuenta de una bola, un strike. Ahí, dos outs. De lado, se pone de acuerdo ya con el catcher. Se concentra. Nicolás Ortiz vigila. Corredor por segunda. Intenta evitar daño. Estamos en la parte alta de la sexta entrada. Hay un tiempo pedido. Mira, ya me puse la chamarrota. Ahora sí parezco el monito de Michelin. Y es que hago caso, como los niños chiquitos, para combatir el frío. No hay nada mejor que las capas. Playera interior. Una playera de manga larga térmica. La camisa, chamarra y otra chamarra. Ya con eso tengo. Y el café calientito. Hecho en casa. Alto abierto el envío. Para el bateador. Ulises Lozano. Dos bolas con un strike. Dos outs. Ulises Lozano. Umpire colocado. Allá delantito de la almohadilla de segunda. Viendo las acciones. Par de Umpire. David Olivas. El dejón. Mario Márquez en las bases. Alto el envío. La cuenta ahora pareja. Dos bolas con dos strikes. Sí, aquí perdiendo la brújula. Aquí, Nicolás Ortiz. Acá ya le está emparejando. Ya se le está yendo arriba en la cuenta. Tres bolas, un strike. La contabilidad perfecta para batear. Sí, dice ese piche rico. Las Ortiz se parece a Luis Serna. Sí, 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 sí. Un poquitín, cómo no. Quizás Serna un poquitín más alto. No voy. Lanzamiento alto. Descontrolado. No puede quedarse con la pelota. Alonso Mendoza. Era la cuarta bola mala para Ubaldo Juárez. Pasaporteado. Y en la jugada de Wild Peach avanza el corredor de segunda rumbo a tercera. También avanza Julio Esparza. Corredores en las esquinas. Cuando viene a la caja de bateo el segundo en el orden, Adriel García. Lleva de tres nadas hasta el momento. Adriel García presentado por Aditivos y Concretos JMC. Contamos con herramientas de la prestigiosa marca Keter Pillar Cat. Además, todo para su red hidráulica Rotoplast. Contamos con impermeabilizantes Impa, Pinturas Diamante, Fester, Miasa, Sica y SPG. Calle Septiva Sur 213. En el Gómez Morín. Teléfono 639-474-7425. Ahí está. Aditivos y Concretos JAMC. Una visita al Montículo. El doctor le da la confianza. Luis Carlos Morunda. Y es que no hay nadie calentando. Simplemente va a ajustar a tranquilizarlo. Esa es la palabra clave. Sí, va a tranquilizarlo. Ya hay dos outs. Vamos a ver qué es lo que manda aquí Armando Lara. Si manda al robo de base. Sabiendo la velocidad que tiene Ulises Lozano. Siendo el primer bat del equipo de los Tapacolmes. El Super Big Mar de Rosales. Viene a batear el menor Adriel García. Lleva de tres nado. Un par de chocolates en lo que va el encuentro. Para Martín Salazar. Gracias. El saludo a la gente que está a través de YouTube. Sintonizándonos. Porque mira, son casi mil cuentas. Pero en cada televisión. ¿Cuántas personas no están viendo el partido? Pues en promedio. ¿Qué te gusta? Dos, tres. Le perdí dos, tres. Cuando menos. ¡Uy! Lanzamiento hacia adentro. Le estrellaron la pelota. Adriel García en la espalda. Se mete en problema solo Nicolás Ortiz. Aquí con la base por bola. Con el golpe. Y bueno, abrió la llave. El error de Bisael en el chorro. Las bases llenas cuando viene a la caja de bateo. El tercero en el orden. Sebastián Díaz. El jardinero de la izquierda. Por parte del equipo de Tapacolmes de Rosales. Ya pegó un hit. Tiene una carrera anotada. Lleva de 3-1. Vamos a ver cómo le va aquí enfrentando por primera ocasión los lanzamientos de Nicolás Ortiz. Tiene la casa llena sentado en un barril de pólvora. Aquí Nicolás Ortiz. Vamos a ver quién gana este bonito de los y pitcher. Jóateado. Y es que, bueno, viene la parte fuerte del line-up para el equipo de Super Big Mar. Tercero, cuarto, claro. Hay dos outs. Pero si no logra dominarlo, se va a meter en problemas a Sausillo y Nicolás Ortiz también. Por dentro. Strike. Ya le cantaron el primero. Cero bolas. Un strike. Dos outs. Sale a calentar con el número 30. Lanzador por parte del equipo de Sausillo. Lanzador zurdo. Ya le diremos de quién se trata. De costado. Lanzador se balancea. Ya viene con el ofrecimiento muy alto. Le envío a la cuenta pareja. Una bola con un strike. Nuevamente, Isaías Ornelas, que el día de ayer vio acción. El Zacatecano es el que sale a soltar el brazo por parte del equipo de los vaqueros de Sausillo. Corregimos dos bolas sin strike. La cuenta para el bateador, para Sebastián Díaz. Así que, Super Big Mar lleno de abarrotes en este momento. La casa con corredores en tercera, segunda y primera. Lanzamiento hacia adentro. Strike. Le cantaron el primero. Le recordamos en Ortonova. Nuestro lema es la calidad. Contamos con la gran experiencia y trato del doctor Alonso Castro. Brackets y limpieza por mil pesos. Ortonova, consultorio dental en la calle Séptima Poniente, número 22. Ahí está Ortonova. Se balancea el pitcher. Viene con el ofrecimiento. Le tira a Sebastián Díaz. Sale un elevado. La pelota hacia el jardín central. Está dominado Ramón Espinosa. Debajo de ella. Logra quedarse con ella. Fírmenlo. Fírmenlo. Bueno, bateando y filiando viene. Ahí está Ramón Espinosa. Cae el tercero. Deja las bases llenas al equipo de Rosales. Las pizarras y de plásticos desechables se trata. Multiplásticos del Duende. El Mioki Zaragoza 306 nos dice. Está ganando el equipo de Saucillos por lo pronto. Rosales con dos. Saucillos cinco. Pausa y volvemos. La elegancia se encuentra con la autenticidad. Descubre la verdadera esencia del estilo vaquero. Empeña tu auto y resuelve tu apuro económico en préstamos en Peña Fácil. Te prestamos hasta el 70% de su valor comercial. Tu dinero en menos de una hora. Aceptamos en empeño automóviles nacionales y americanos. Síguenos en Facebook y cotiza tu préstamo. Empeña y resuelve en préstamos en Peña Fácil. Empeña Fácil te da más. Tengo hambre. Tengo una idea. ¿Qué? Ricos burros. Mira, elige de cebrada, bistec, chile relleno, de abigio o si lo prefieres una riquísima torta como solo nosotros la sabemos preparar. ¡Ash! ¿Y ahora qué? Ahora tengo una duda. ¿Cuál elijo? Ricos burros. Por el Gómez Morini Sexta y por las Torres. Mueblería La Popular. Oferta en todos los colchones. Sistema de apartado a seis meses. Aceptamos todas las tarjetas de crédito ideal. Calle 2 de abril, número 901. Ciudad Meoqui, Chihuahua. De lunes a domingo. Mueblería La Popular. Antes de comprar, visite La Popular. Consomé, barbacoa y birria El Rojo. Te ofrecemos taquitos y lonches de sabrosa barbacoa y birria. No se le olvide pedir sus tostaditas de birria y su vasito de consomé. Rico consomé para comer ahí o para llevar. Le atiende su compa El Rojo y su familia. Solo en Meoqui encuentras las mejores papas caseras. Papas El Gordo. Fabricadas con la mayor calidad e higiene. Naturales y de sabor. Ven y visítanos en nuestras tres sucursales. Calle Juárez 1301. Sucursal Centro, en la Plaza Principal. Y en nuestra matriz. Calle Libertad 1301. Papas Caseras El Gordo. Las más ricas del estado. Música 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 Al relevo de Arturo Maltos. Viene a enfrentarse a la siguiente tanda de bateo segundo, tercero y cuarto por parte del equipo de los vaqueros de Saucillo. Y el que hace la jugada viene a batear. Así es, viene Ramón Espinosa, Poncho Amaya y Alonso Mendoza. Es la mínima tanda bateadora que viene a enfrentarse a los lanzamientos del valiente Daniel Valdés. Aquí Ramón Espinosa es el que ha estado alzando la voz de ataque para el equipo de vaqueros de Saucillo. Ya lleva de 3-3, un par de sencillos, un home run en lo que va el encuentro. La llana comienza el regional de la sexta zona, allá en Cuauhtémoc también. Lleva de 3-3 a Ramón Espinosa con dos carreras anotadas y una carrera producida. Lanzamiento, le tiró, foul, la pelota hacia atrás, fuera del parque. Conectó, inatrapable, Ramón Espinosa al izquierdo. Anotó en la primera entrada, en la segunda, otro hit al izquierdo, llegó hasta la segunda. En la cuarta entrada conectó cuadrangular produciendo una carrera. Home run solitario. Aquí batea por cuarta ocasión Ramón Espinosa. Lanzamiento, le tira. Allá va un elevado, atrasado, rumbo al jardín derecho. Cuidado, los niños que allá se ponen a jugar también. Y es que Ramón Espinosa, bueno, lo traía el equipo de los mineros de Parral. Lo recordamos, ese año del 2015, precisamente la semifinal entre Parral y el equipo de Delicias, donde el gobernero se eliminó al equipo de los mineros de Parral, ya venía Ramón Espinosa. Poco después lo cambiaron hacia los rojos de Jiménez. El año pasado no vio acción y ahora está aquí en la tercera zona. Ramón Espinosa, lanzamiento, engañado con la pichada de Daniel Valdés al suelo. La curva tirando en el bateador Ponche de la Doña Karaoke Bar. Carretera de Elicias Ortiz en las instalaciones del remar Cante. May le diviértase a lo grande en la Doña Karaoke Bar. Vamos a ver, hay un au, señoras y señores, cuando viene a batear Poncho Maya. Poncho Maya que hasta el momento, Poncho Maya lleva de 3-1 con Rodal Shore, Ponche. Y con hit hacia el jardín izquierdo, Poncho Maya logró conectar, perdón, logró anotar carrera en la entrada anterior. Que bueno, a final de cuentas, pues esa par de carreras, no, bueno, fue en la cuarta entrada. Y está sirviendo mucho también al equipo de Saucillo a batear a Poncho Maya por cuarta ocasión. Bueno, se balancea Daniel Valdés antes un tiempo por parte del catcher de Raúl Villalba. No se acomodaba, ya lo hace. Valdés comienza su ritual, viene con el ofrecimiento, clase de recta hacia la izquierda de afuera. Strike, le cantaron el primero. Pues bueno, la buena noticia es que se ve bien Daniel Valdés echándole muchas ganas. En Cuauhtémoc los últimos 2-3 años batalló muchísimo. Ese año en el béisbol invernal en Camargo se vio bien. Y aquí ya la semana pasada se vio bien. Y ahora allá contra Naika, precisamente Daniel Valdés. Y ahora en este relevo, pues no lo está haciendo mal. No, entró un poco titubeante Daniel Valdés. Después ya se ha venido asentando en esta segunda entrada completa que viene a lanzar el valiente Daniel Valdés. Vamos a ver. Lanzador se balancea. Viene con el ofrecimiento, le tira el bateador elevado de foul. Ese sí, para que vea, chido, más o menos. ¡Hijo de la mañana! Una bola 12 strike one out. Se reporta Nelson Buenrostro. Dice un saludo para Carlos Castañeda de Mineros de Sombrerete. Excelente transmisión. También para Rommel Rocha. Dice saludos, Carlos. Un saludote. Claro que sí. Vamos a ver, señoras y señores. Lanzador poniéndose de acuerdo con el catcher. Daniel Valdés. Se balancea, viene con el ofrecimiento. Arrastrada la pichada. La ve pasar Ponchamaya, la cuenta pareja. En Ecolabanderías. Te lavamos desde una camisa hasta el delador skin size. Contamos con máquinas industriales nuevas de gran capacidad. Todas las cobijas por solamente 100 pesos. Incluye lavado, secado, detergente y suavizante. En delicias, en lotes urbanos. Enseguida de AutoZone. En Mionqui. Doblado y Morelos. Antes, Casa Hernández. Ahí están las eco lavanderías. Lanzador se pone de acuerdo con el catcher. Daniel Valdés se balancea. Vamos a ver. Ya viene con el ofrecimiento. Encima de la pichada. Se reporta Justin Leubert. Dice, Iván, ¿por quién intercambiaron al chino Valdés y a Ramón Espinosa? Pues unas triangulaciones que la verdad es que ya ni me acuerdo. Se me dice que el chino fue parte de la... Por Javi Morales, ¿no? Sí, sí, sí. Por Javi Morales, lanzamiento. Strike tirándole ponche de la doña Carauquebar para Poncho Maya. Este viene siendo el chocolate cuero número dos. Pero a final de cuentas, el cuarto que receta la serpentina de Rosales a los bateadores de Sausillo. Han sido pocos, ¿eh? Sí, por Javi Morales. Tiene razón. Por Javi Morales fue el intercambio este que se dio. Y Ramón Espinosa entró en una triangulación, creo que con Casas Grandes. No recuerdo exactamente quiénes eran los jugadores, pero no vino directo. Fue una triangulación. Le tira al bateador Alonso Mendoza la pelota de foul hacia atrás. Lo bueno es que ya están aquí, ¿no? Sí, así es. Sale Picher a calentar por parte del equipo de Tapacolmes de Rosales. Ahí les estaremos diciendo de quién se trata. Vamos a ver, señoras y señores, la cuenta de cero bolas. Una es right, dos out. La cuenta para Alonso Mendoza. Dice que sí. Y lanzador, el chino, Daniel Valdés se balancea. Ya viene con el ofrecimiento. Le tiró al bateador. Sale un elevado totote. Lo sigue en segunda base, Adriel García. Pide la pelota debajo de ella. Y logra quedarse con la misma. Cayó la parte baja de la sexta entrada. Dos tercios de juego se esfuman. La pizarra. Si de plásticos desechables se trata, multiplásticos, el duende los abarata en delicias. Calle primera poniente número 16. La pizarra del duende. Seis completas de juego. Buen partido de hecho aquí en el Chalicarrasco. Dos carreras Super Big Bar. Tiene cinco vaqueros de saucillo. Pausa y volvemos. La elegancia se encuentra con la autenticidad. Descubre la verdadera esencia del estilo vaquero con nuestra exclusiva colección de botas. Da un paso con confianza. Da un paso con Rossi's Boots. Este negocio tiene fama de ser el lugar donde se come la mejor comida chihuahuense. Y está en el norte de Fort Worth. Tienen muy buena variedad de guisos. Todos están riquísimos. Y lo que a toda la gente le gusta de este lugar, el menudo. Aquí en el video te dejé toda la información y la dirección de este lugar para que vayas y los visites. En Amodeza, contamos con taller de servicio y te reparamos cualquier tipo de aspersoras, motobombas, motosierras e hidrolavadoras. Amodeza, avenida Sexta Norte, 513, teléfono 474-6030. Amodeza es estilo. En Karma Showroom tenemos un lugar para ti. Si no tienes un local para tus productos, nosotros te exhibimos. Ven y visítanos en la planta alta de Plaza Ultra. Contamos con una amplia variedad de artículos. Visítanos en Karma Showroom. Disfruta de un rico menú playero en Merendero El Remar. Deliciosos platillos como nuestro caldo de pescado, caldo de camarón, aguachiles, tacos capeados y mucho más. Abierto desde la una de la tarde. Te esperamos en carretera de Elisas Ortiz, kilómetro 4 más 700, enseguida de La Doña. Merendero El Remar. Más información www.más 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 información www www.más información www.más información www www El equipo de Super Big Man de Rosales con una muy buena tanda de bateo. Así es, se quedó la parte medular del line-up del equipo de Tapacolmes de Rosales. Se quedó el profesional Francisco Rivera, Carlos Rubio y Arturo Enrique. Esa es la mínima tanda bateadora que viene a enfrentarse a los lanzamientos de Nico Ortiz. Que ya tiene una entrada lanzada en lo que va el partido. Vamos a ver, señoras y señores. Paco Rivera, cuarto en el orden. Bateador profesional del equipo de Super Big Man. No ha logrado conectar, pero de momento ha negociado un par de pasaportes. Luego lo han dominado con un rodado de pitcher a la inicial a batear por cuarta ocasión. Pero estamos esperando el despertar de Paco Rivera, bateador profesional. Vamos a ver por lo pronto. Ahí está entrando de costado lanzador Nicolás Ortiz poniéndose de acuerdo. Ya con el catcher viene con el ofrecimiento tirándole el bateador para el segundo strike. Y se han estado envasando el equipo de Tapacolmes de Rosales. Ya tiene un total de 11 corredores que ha dejado en las almohadillas. Vamos a ver si llega por fin el batazo oportuno. Por supuesto. De costado lanzador. Agazapándose Nico Ortiz viene con el ofrecimiento. La recta. Pegada, juntada al uniforme. Casi le desabrocha uno de los botones a Paco Rivera. La cuenta pareja. Una bola con un swipe. Citas con el doctor Jesús Cristo Hernández, especialista en medicina familiar. Solamente 150 pesos. Atención de niños, adolescentes y adulto mayor. Teléfono 639-688-7165. Avenida Río Concho 607, poniente contra esquina de la clínica 11 del IMSS. Ahí está el doctor Jesús Cristo Hernández. Allá por poquito le pegamos. ¡Ah, otra vez! ¡Qué barbaridad! Estoy más nervioso. Estoy más nervioso que quién. Cuidando los fouls. Sí, 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 sí. Así es, así que la cuenta se modifica. Una bola, dos strikes. Aquí en la parte alta de la séptima entrada. Bueno, mi café, la mala noticia es que... Sí, sí, sí. No está frío completo. Buena noticia es que está muy rico. La mala noticia es que no está hirviendo, ¿no? Por lógica. Y yo pensaba que sí, me falló. Pues desde las 2 de la tarde que salí de casita hasta ahorita. Pues ya acumulando que 8 horas, fíjate, ¿eh? Sí, ya. Nuestra jornada laboral de 8 horas, ¿ya? Ya estamos metiendo... Sí, horas extras. Y por lo que falta del juego. Déjame platicarles que en Rigos Burger ven y prueban nuestras hamburguesas y hot dogs a los mejores precios. También tenemos al Chipapas, bonles, tortas de lomo y mucho más. Estamos ubicados en la calle 36 Sur 403 en la colonia Tierra y Libertad. Ollámanos con rápido servicio a domicilio, todo de delicias, al 639-501-9758. Ahí con el tremendo Rigo Chávez. Y hasta Plays, Texas, hasta Plays, Texas, el saludo con mucho gusto para el Maus Altamirano. Con una carita asada, caray, no podrán, amigos, saludos. Rodado a segunda, Andrade toma la pelota, va con el tiro, la inicial, out. Dominado Paco Rivera, señoras y señores, hay un out. Cuando viene a la caja de bateo, el quinto en el orden, se trata del pandita Carlos Rubio. El pandita presentado por Amodeza, donde tenemos motobombas, motosierras, bombas eléctricas y sumergibles a los mejores precios. Además, contamos con taller de servicio y refacciones. Amodeza, avenida Sexta Norte 503, el teléfono 474-6030. Así es, ya está en la caja de bateo el pandita Carlos Rubio, que lleva de 3-1. Un sencillo en su turno anterior, un sencillo productor de una carrera. Para el equipo de Tapacolmes de Rosales, viene a enfrentarse por primera ocasión los lanzamientos de Nico Ortiz. Balanceándose el pitcher en la vista de los vaqueros, viene con el ofrecimiento. Buena recta, le cruzan al pandita, strike. Ya le emparejaron el conteo. Una bola, un strike, un out, señoras y señores. Lanzador poniéndose de acuerdo ya con el catcher. El pandita entonces, que ya respondió, intenta hacerlo nuevamente. Nicolás Ortiz entra de lado, se balancea. Viene con el ofrecimiento, le tira a pandita, sale un rodado a segunda. Vuelve a levantar bien Gil Andrade, el tiro a la inicial. Out, par de rodados hacia la segunda. Bien las asistencias de Gilillo Andrade. Señoras y señores, a Itos Out, viene a batear Arturo Enríquez, que lleva oficialmente de 2-1 con una base por bola. A batear por cuarta ocasión. Traído a todos ustedes por autobuses Omex, VIP Los Paisanos. Salidas diarias al Paso, Texas y a muchos destinos de la Unión Americana. Nos encontramos en Plaza Mataza, teléfono 639-474-2555. En Camargo, en la Avenida Juárez, número 11, cerquita del Faro. Ahí están los autobuses, los paisanos Omex, VIP. Lanzamiento contra Arturo Enríquez, Strike. Ya le cruzaron el primero, atravesando las 10 de la noche. Con una temperatura, pues bueno, sí, tirándole ya a heladito de 13 grados centígrados. Pero con una sensación térmica de menos 20. Sí, ya se siente un poco helado aquí en el terreno de juego. Y se reporta a Arván Lely Cerimar. Dice un saludo para Osiris Mendoza, que mañana empieza en el Municipal con Ortiz. Echarle ganas. Vamos a ver. Una bola, un strike con dos outs. Ahí está Nicolás Ortiz, entonces, concentrándose hasta el momento, navegando en aguas tranquilas. El equipo de los vaqueros intenta conservar lo invicto. Lanzamiento hacia afuera. Le tira al bateador, foul. La pelota hacia el backstop. El conteo de una bola, dos strike con dos outs. Le recordamos que el mejor buffet de la ciudad lo encuentras en Delos Santos Restaurant. Están huevitos al gusto, barbacoa, pozole, menudo, chicharrosito en salsa verde. En Soriana Mercado, todos los días para disfrutar de Delos Santos Restaurant. La cuenta para el bateador. Una bola con dos strikes y dos outs. Se concentra al lanzador. Ahí está entrando de costado. Viene con el ofrecimiento alto abierto. Usted dirá, bueno, sobre todo porque lo ve usted en la televisión. Usted dirá, bueno, es que es mucha la descripción que utiliza usted. Viernes a las siete y media, ¿eh? Viernes siete y media, ¿se confirma? Saucillo Nike aquí. Viernes siete y media se va a adelantar el partido. Viernes siete y media. Así que el próximo viernes aquí nos estaremos viendo también en el Carlos Chale Carrasco. No, nosotros no. Nosotros vamos a travestir los dos de Miyoki. Ah, ok. Pero bueno, la información es que el viernes a las siete y media juegas Saucillo contra Nike. Bueno, va a estar bueno el juego. Va a estar bueno, ¿eh? Para Chuy Gallego, saludos. Dice, se está viendo bien Daniel Chino Valdés, Nico Ortiz, el Burris. Y se traen el mismo número, el 42, ¿no? Nico y el Burris, ¿no? Porque juegan en el mismo equipo, no pueden traer el 42, ellos 48. El trae el Burris. Allá va una línea trazada hacia el jardín derecho. La pelota pica bien atrapable. Consigue Arturo Enríquez su segundo hit de la noche. Salvando el pellejo, obviamente, ¿no? Sí, vuelve a responder aquí el sexto en el orden. El bateador designado, Arturo Enríquez. Que ya lo estuvimos viendo el año pasado. Estuvo jugando el campeonato estatal con el equipo de los faraones de Nuevo Casas Grandes. Y ahora viene a batear el séptimo en el orden, Julio Esparza, el jardinero de la derecha. Que lleva de dos nada. Se envasó con error. Tiene una base por bola en lo que va del partido. Saludos al licenciado Luis Corona que está en casa viendo el juego. Qué barbaridad, señor. Pensábamos que iba a venir usted aquí a trabajar y no lo hizo. Allá va un rodado. Entre el hueco de primera y segunda, la pelota de hit hacia el jardín derecho. Responde Julio Esparza. Le ligan inatrapables a la serpentina de Nicolás Ortiz. Muchas gracias, ¿eh? Ya descansando en casita. Mañana, ¿a dónde va? ¿O usted también ya terminó su compromiso, no? Se me hace que usted sí va a chambear mañana. Mándenos decir, señor, saludos, ¿eh? Bueno, muy bien. A través de YouTube y Facebook nuestra transmisión. Al igual que a través de Fiesta Mexicana 94.5. Dale, Pichera, a calentar allá al bullpen del equipo de vaqueros de Sausillo. Parece que se trata del zacatecano Isaías Ornelas. Ya me van a mandar traer a él y es que viene Raúl Villalba, bateador zurdo, pero no. Le van a dar la confianza a final de cuentas a Nicolás Ortiz de tratar de sacar este último. Otra aquí en la alta de la séptima entrada. Vamos a ver si lo logran. Hasta el momento Raúl Villalba lleva de don nada con un pasaporte octavo en el orden. Vamos a ver si responde aquí el catcher del equipo de Rosales, ¿eh? Desencargamos el like. ¿Cuántos llevamos, señor productor? Para que no nos vaya a regañar el Dani Villarreal. Ayer sí cumplimos más de 500 likes. ¿Qué pasó? Nos estamos quedando cortos. 257 likes en Facebook, hombre. Es lo que les digo. Los descuidamos poquito y no nos ayudan, ¿eh? Sí, ayúdenos, ayúdenos, dándonos like, compartiendo la transmisión para llegar a más y más personas. Ayúdenos para que el Dani Villarreal no nos regañe, licenciado. Pues sí, no nos regañes, Dani Villarreal. Saludos. Vamos a ver, fuera de la zona de strike, la cuenta de una bona para el bateador, para Raúl Villalba. Ahí está entrando de lado el lanzador, poniéndose de acuerdo con el catcher. Se concentra Nicolás Ortiz, viene con el ofrecimiento, le tiró el bateador. Cuidado, la cámara. La pelota por poco y golpeaba a nuestro camarógrafo estrella, el tremendo Barak. No, quedó alta, ¿no? Al final de cuentas el susto, sí, pero está un poquitín alta. De todas maneras iba hacia ese rumbo. Sí, se reporta Norma Imelta Rodríguez. Dice saludos a la familia Chacón Rodríguez y Chacón Palacios, que lo están viendo el partido aquí por Tercera Zona TV. Claro que sí, un saludote. Muchas gracias, y qué bueno, sigue la gente conectada. El millar a través de YouTube. Gracias desde San Luis Potosí para Jairo Moreno. También Roberto Fuentes. Se reporta, gracias, señor Esparza, viendo la excelente transmisión. Y Sojalá y Gary Rosales desde Arizona. Roberto Fuentes y familia. Saludos, muchas gracias. Dos bolas, un strike. El conteo para Raúl Villalba, el catcher del equipo de Super Big Mar, de Rosales, se balancea el pitcher. Viene con el ofrecimiento, le tiró el bateador, nuevamente atrasado. El bateo, el foul. Le gana la velocidad de Nick Ortiz. Se reporta a Víctor Hugo Rodríguez, dice que el chino Valdés vino por Manuel Acuña y Ramón Espinosa fue en una triangulación. A Cuauhtémoc se fue Javi Morales, a Jiménez Alejandro Félix y a Delicias llegó Ramón Espinosa. Ah, muy bien, ahí está. Muchas gracias. Le agradecemos. Lo que pasa es que esa triangulación era imposible de aprendérsela. Sí, 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 sí. Perla Villa dice para Camila Andrade que ya se está dormiendo. ¿Qué pasó? ¿Para qué le va Camila Andrade? El lanzamiento, le tira el bateador. Allá va a un rodado hacia la inicial. Vamos a ver, a la asistencia, baja el pitcher, se la pasa. Poncho Amaya, el primer al pitcher. Asistencia a la inicial. ¡Out! Apuradamente llegaba Nick Ortiz, pero logró conseguir el out. Y así cae la alta de la séptima entrada. Sigue dejando hombres en bases. Sigue dejando hombres en posición de anotar el equipo de Super Big Bar. De Rosales, la pizarra. Si de plásticos desechables se trata, multiplásticos, el duende. Los abaraten delicias en la Avenida Solidaridad nos dice. Entonces, señoras y señores, seis y media de juego. Dos, Rosales, cinco, saucillo, pausa y volvemos. La elegancia se encuentra con la autenticidad. Empeña tu auto y resuelve tu apuro económico en préstamos en Peña Fácil. Te prestamos hasta el 70% de su valor comercial. Tu dinero en menos de una hora. Aceptamos en empeño automóviles nacionales y americanos. Síguenos en Facebook y cotiza tu préstamo. Empeña y resuelve en préstamos en Peña Fácil. Peña Fácil te da más. Tengo hambre. Tengo una idea. ¿Qué? Ricos burros. Mira, elige. De cebrada, bistec, chile relleno, de abigio o si lo prefieres, una riquísima torta como solo nosotros la sabemos preparar. ¡Ash! ¿Y ahora qué? Ahora tengo una duda. ¿Cuál elijo? Ricos burros por el Gómez Moreno y Sexta y por las torres. Mueblería La Popular. Oferta en todos los colchones. Sistema de apartado a seis meses. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y de la calle 2 de abril número 901. Ciudad Meoki, Chihuahua. De lunes a domingo. Mueblería La Popular. Antes de comprar, visite La Popular. Consomé, barbacoa y birria El Rojo. Te ofrecemos taquitos y lonches de sabrosa barbacoa y birria. No se le olvide pedir sus tostaditas de birria y su vasito de consomé. Rico consomé para comer ahí o para llevar. Le atiende su compa El Rojo y su familia. Solo en Meoki encuentras las mejores papas caseras. Papas El Gordo. Fabricadas con la mayor calidad e higiene. Naturales y de sabor. Ven y visítanos en nuestras tres sucursales. Calle Juárez 1301. Sucursal Centro. En la plaza principal. Y en nuestra matriz. Calle Libertad 1301. Papas caseras El Gordo. Las más ricas del estado. Muchas gracias señoras y señores. Estamos de regreso. Vámonos al cierre de la séptima entrada. Vuelve a aparecer Daniel Valdés ahí precisamente en el montículo continuando con su labor de relevo. Viene a enfrentarse a la siguiente tanda de parte de los vaqueros. Así es, viene quinto, sexto y séptimo en el orden por parte de los vaqueros de Sausillo. Ya está El Pío Cervantes, El Jul Ramírez y Héctor La Falla Reza. Ya está en la caja de bateo José El Pío Cervantes que lleva de dos nada un par de rodados al cuadro. Esta es la mínima tanda bateadora llevada a ustedes gracias a Motorrent. Mandados a cualquier parte de la ciudad a los mejores precios. También tenemos servicio a domicilio para restaurantes. Así que si tú tienes un restaurante y no tienes entrega a domicilio, llámanos al 639-489-0309 con el tremendo Chuy Ceniceros. Motorrent, entrega rápida y segura en delicia. Desde Dollar Heart, Texas, reportándose mi compadre Bernardo Morales que cuando comienza la Liga del Pacífico. No compadre, se acaba de terminar hasta octubre, hasta octubre. Desconozco el día exactamente porque todavía no hay calendario, pero es en octubre cuando comienza la Liga Mexicana del Pacífico. Ya sale Pichar derecho a calentar en el bullpen del equipo de vaqueros de Sausillo. Se trata de Carlos Castañeda. Por supuesto, lanzamiento. Strike tirándole. Ponche para el bateador de la doña Karaoke Bar. Carretera de Liza Sortiza y las instalaciones del remar. Cante, baile y diviertas en lo grande. Hoy sabadito, ambientazazo. Grandes promociones. Ponche para el Pío Cervantes Casado. Calladón. Compadre, ahí nos reportamos entre semana. Compadre Bernardo Morales. Saludos. Hasta Texas. Vamos a ver. Mañana, Nike contra la Escuela de Béisbol. Delicias, gracias, tremendo. Luis Corona. ¿Cómo vimos al... Juan Carlos Flores dice, ¿cómo vimos al FIFA? Bien, ¿no? Bien, 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 bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien. Trae muy buen repertorio de picheos. Se le vio más esa recta y un cambio de velocidad. De mucha diferencia de velocidad entre la recta y el picheo quebrado por parte del FIFA? Pues parece que se vio bien. Le conectaron un total de tres hits nada más. Correcto. Vamos a ver, señoras y señores, la cuenta pareja para Jesús, el Jul Ramírez. Tercera base del equipo de los vaqueros. Una bola, un strike con un out. Lanzador se balancea. Viene con el ofrecimiento hacia la esquina de afuera. Ligeramente abierta la pichada. Un saludote al tremendo Kevin Pérez, que anda, que se está reportando aquí con nosotros, que anda ahí en la chamba, ahí en el Uber. Un saludote al tremendo Kevin Pérez. Con mucho gusto. Lanzador se balancea. Ya viene con el ofrecimiento bajito el envío para el Jul Ramírez. La cuenta entonces se modifica. Dos bolas, un strike y una out. Tres bolas con un strike. Tres bolas con un strike. Intenta el cheno Daniel Valdés cerrar bien su labor de relevo. No sé. Duró mucho que si le va bien en esta entrada no salga en la siguiente. Obviamente el partido ahí sigue. Ahí está. Ahí está. Esperando una reacción del equipo de Rosales. El alto mando del equipo de Super Big Mar. Armándola, tirándole el bateador para el segundo strike. La cuenta. Tres bolas, dos strike con un out. El mejor bufete en la ciudad lo encuentra. Las en De Los Santos Restaurants con huevitos al gusto. Barbacoa, pozole menudo, chicharrosito en salsa verde. En el Soriana Mercado todos los días para disfrutar de Los Santos Restaurants. Se balancea el pitcher. Ofrecimiento le tira. Robado fuerte por tercera, por toda la raya. Se tira por ahí al pandita. Nada. La pelota se va de hit hacia el jardín izquierdo. Responde Jesús Eljul Ramírez con su primer inatrapable del partido. Con un out. Pone la voz de ataque. El equipo de Los Vaqueros con corredor en la inicial. Cuando viene a batear. Viene el séptimo valor de Néctor. La falla reza. Que lleva un total de dos nada. Un par de rodados. Hacia la segunda base. Una base por bola. Así que buena jugada. Por parte de el pandita Carlos Rubio. No puede quedarse con él. Y se lanza sobre su costado derecho. No quiere sorpresas. Armando Lara ya sale a calentar. Nuevo pitcher. Pitcher derecho. Se trata de Manuel Antonio Villa. Sale a calentar allá en el bullpen. Del equipo visitante de Tapacolmes. Big Mar de Rosales. Vamos a ver señoras y señores. De costado. Daniel Valdés. Viene con el ofrecimiento. Intenta un toque sorpresivo. Héctor reza. Lo pone. Pero sale un foul. La pelota hacia atrás. Lo hizo corriendo. Quizá lo que le falta. Pues es plantarse bien. En la caja de bateo. Y poner el toque. Sabe Dios. Se batalla para poner un toque de pelota. Con más razón. Corriendo ¿no? Sí. Claro. Dice. La serie del. La serie del Caribe. No. Pues todavía peor. Tremendo compadre. Hasta el otro año. Todavía peor. Hasta febrero del otro año. Compadre. Acá en. Mexicali. Baja California. Mexicali. Serie del Caribe. Del otro año. Compadre. Si la del. Pacífico. En octubre. Esto es en febrero. Pero del otro año. Faltan. Once meses. Más o menos. Vamos a ver. Salió un corredor. Junto con la pichada. Le tiró el bateador. Sin embargo. El tiro es malo. Le tiró para proteger. El corrido del. Del Jul Ramírez. Aún así. Logró soltar. Y logró soltar. El tiro. El catcher. Raúl Villalba. Es malo. Es que llegaron tarde. La asistencia. El chor. El segunda. La pelota se fue. Hasta el central. Robon. Despoblado. Por parte del Jul. Como me la pongan hoy. Este. Pide siendo el segundo. Strike. A la cuenta de Héctor Reza. La cuenta pareja. Dos bolas. Y dos strikes. Si. La cuenta se la empareja. Era buen tío. Por parte. Del receptor. De Tapacolmes. De Rosales. Allá. Llegaron tarde. A la asistencia. Llega quieto. Parado. El Jul Ramírez. Así que ya tenemos. Corredor a 180 pies. De la registradora. Vamos a ver. Señoras y señores. Ahí está entrando. De costado. El lanzador. Daniel Valdés. Agazapado. Descansando un poquitín. Llevándose las dos manos. A las piernas. Una con el guante. La otra. La derecha. En la pierna derecha. Precisamente. Ya se acomoda. Ahí está entrando. De costado. Mire con el ofrecimiento. Le tiró al bateador. Sale un rodado. Hacia el inicialista. Toma la pelota. Paco Rivera. Se la pasó. Daniel Valdés. Se le cayó. Quieto. Recuperó. Pero ya era demasiado tarde. Ya había llegado Héctor Reza. Uy. Ya había hecho lo mejor. Daniel Valdés. De llegar ahí. Precisamente. A la almohadilla. De la inicial. Perdió un poco de concentración. De pronto. Voltó a ver al jugador. Que se venía. De segunda o de tercera. La sabiéndase que era lógico. Que el Jul Ramírez. Iba a aprovechar ese rodado complicado. Para venir a tercera. Quizá. Pues ahí la intención de Valdés. Era ir por ese out. A la inicial. Y aquí se complica la situación. A final de cuentas. Pues jugaba de. Terror. ¿Le das? Sí. Sí. Es error. Porque le pegó. Justamente. En el guante. Del pitcher. Valdez. Se le perdió completamente la base. Él estaba buscando la base. Al momento de querer atrapar la pelota. Fue por eso. Que se le salió. La pelota del guante. La pelota le pegó en. En el guante. Ahí va un rodado. Por tercera. Se viene el Jul para home. Toma la pelota. Pandita. El tiro va a la inicial. Malo el tiro. Sin embargo. Paco Rivera de Boteponto. Logra quedarse con la pelota. Caray. Y se fue el corredor. El Jul Ramírez. Con ese rodado. La tercera. Hacia home. En otras circunstancias. Si la toma bien. El pandita tira home. Y es puesto el Jul Ramírez. Ahí. Aú también. Sí. Aquí los errores. Porque este también. Al final de cuentas. Aunque no nota. No se nota el error. Porque sí se concretiza la jugada de la inicial. Pero también ese descuido. En el mal filio del pandita. Pues hace que se anote una carrera más para Saucillo. Que amplía la ventaja. Y Saucillo sigue aprovechando. Pian pianito. Sigue haciendo carreras. Y ahorita tiene una ventaja importante. Seis por dos. Si era de la séptima entrada. Sí. Así es. Y como bien lo dices. Si hubiera podido sacar el pandita Carlos Rubio. Si la toma de primera instancia. Ya que estaba adentro del cuadro. Rodado al Chor. Uy. Ataca Baldo Juárez. No puede quedarse con la pelota. Error del Chor. Desmoronándose el equipo de Super Big Mar de Rosales. Aquí. En esta entrada. Con los errores. Avanza. Corredor de segunda. Rumbo a tercera. Precisamente. Héctor regresa y queda anclado en la inicial. El Pochita Ríos. Viene a batear. Misael Mesa. Corredores en primera. Y en tercera. Hay dos outs. Señoras y señores. Dos outs. Todo de res y puerco. Lo encuentras en la carnicería Don Pepe. Cabezas. Tripitas. Cueritos. Pulpas y más. Mayoreo. Y menudeo. Servicio a domicilio. Al 639. 688. 41. 81. Frente a los terrenos de la fórmula de Mioqui. Ahí está. En carnicería Don Pepe. Lanzamiento hacia la esquina de afuera. Para Misael. Mesa Strike. Ya le cantaron aquí. El primero. Y Misael que lleva de uno nada. Con un elevado. Hacia la tercera base. Una tercia de bases por bolo. Una carrera anotada. Solo hace un hombre más peligroso. Con el madero. Aquí. Misael Mesa. Vamos a ver qué es lo que manda el toli. Luis Carlos Buronda. Tiene corredores en las esquinas. En primera. Julián Ríos. En tercera. Héctor. La Falla Reza. Vamos a ver qué manda aquí. El manejador del equipo de vaqueros de Saucillo. Se va a lanzar el pitcher. Viene con el ofrecimiento muy alto el envío. La ve pasar el bateador. Misael. La cuenta pareja. Una bola con un Swike. Hasta Cuauhtémoc. El saludo para Alejandro Trejo. Y para su esposa. María Antonia Guzmán. Con mucho gusto. Dice apoyando. Arriba Ronteño. Apoyando a Saucillo. Por lógica. También muchas gracias. Por estar al pendiente. La gente que está. De afuera. También se reporta Juan Mese. Dice. Saludos. Los escucho desde el Paso, Texas. Ah, mi tremendo. Un saludote. Saludote al tremendo Juan Mese. Hasta allá está. El Paso, Texas. Una bola con dos Swike. Dos out. El conteo para el bateador. Para Misael Mesa. Ahí está entrando de lado el lanzador. Daniel Valdés concentrándose. Ya acepta la sella del catcher. Viene con el ofrecimiento. Se va corredor de primera ruma segunda. Mágalo el tiro. Se va. El corredor de tercera ruma home. Anotándose la carrera número siete. Bueno. Había. ¿Qué le cantaron el ponche a Misael? A final de cuentas entonces, ¿no? Y ahí viene Luis Carlos de Borunda. Dicen, pues, ¿qué fue lo que pasó? Le están cantando el ponche. A Misael Mesa de la Doña Caraoque Barca. Carretera de Lizas Ortiz en las instalaciones del Remar. Cante, vale, diviértase lo grande. Y es que dice Luis Carlos, ¿pero en qué momento lo cantaste? Si ya, ¿de cuándo se había dado el robo y la otra carrera? Y bueno. A ver ahí la repetición. El tremendo Dani. Pero por lo pronto el chocolate. El ponche. Se lo marcan a Misael. Y cae el tercer mate. Están atentos, ¿eh? Porque incluso pudiera haber sido hasta obstrucción. No sé, ¿eh? Sí. Pero por lo pronto cayó el tercero del cielo de la séptima entrada. Las pizarras y de plásticos desechables se trata. Multiplásticos, el duende, los abarata. Nos dice. Siete entradas completas de juego. Tiene dos, Super Big Mar. Tiene siete el equipo. Desauncillo, pausa y volvemos. La elegancia se encuentra con la autenticidad. Descubre la verdadera esencia del estilo vaquero con nuestra exclusiva colección de botas. Da un paso con confianza. Da un paso con Rosis Boots. Este negocio tiene fama de ser el lugar donde se come la mejor comida chihuahuense. Y está en el norte de Fort Worth. Tienen muy buena variedad de guisos. Todos están riquísimos. Y lo que a toda la gente le gusta de este lugar, el menudo. Aquí en el video te dejé toda la información y la dirección de este lugar para que vayas y los visites. En Amodeza, contamos con taller de servicio y te reparamos cualquier tipo de aspersoras, fotobombas, motosierras e hidrolavadoras. Amodeza, avenida Sexta Norte, 513. Teléfono 474-6030. Amodeza es estilo. En Karma Showroom tenemos un lugar para ti. Si no tienes un local para tus productos, nosotros te exhibimos. Ven y visítanos en la planta alta de Plaza Ultra. Contamos con una amplia variedad de artículos. Visítanos en Karma Showroom. Disfruta de un rico menú playero en Merendero El Remar. Deliciosos platillos como nuestro caldo de pescado, caldo de camarón, aguachiles, tacos capeados y mucho más. Abierto desde la una de la tarde. Te esperamos en carretera de Elisa Sortís, kilómetro 4 más 700. Enseguida de la doña, Merendero El Remar. Y es que nos fijamos más bien en la jugada que iba a la intermedia, J.C. Y a lo mejor el empaño ya había marcado ahí. Y nosotros desviamos la mirada inmediatamente. Pero entonces, ¿qué pasa con el catcher? Raúl Villalba también del equipo de Rosales tenía que estar atento a lo que marcaba también, ¿no? Y si hubiese sido el strike, él se queda con el guante ahí como diciendo y recargando. ¡Étale! Aquí está la jugada. Sí, esa era la molestia del Toli y Luis Carlos Boronda. De que si hubiera marcado el strike, el catcher era el que estaba más cerca de él. Me hubiera escuchado cantarle el strike y pues no hubiera tirado ya hacia la segunda base. Por supuesto. Bien, señoras y señores, vamos entonces a la parte alta de la octava entrada. Viene a batear el equipo de Rosales. Se le está acabando la cuerda al equipo de Super Big Mar. Vamos a ver si aprovechan. Aquí vienen a batear por lo pronto los siguientes. Así es, viene noveno, primero y segundo en el orden. Viene el menor, Armando Lara, Ulises Lozano y Adriel García. Es la mínima tanda bateadora que viene a enfrentarse a los lanzamientos de Carlos Castañeda. Ya fue todo para Nico Ortiz. Vamos a ver, señoras y señores, aparece el lagunero Carlos Castañeda, entonces intentando avanzar más el partido. Viene con el ofrecimiento hacia la esquina de afuera, abierto, bajito, le envió la cuenta pareja. Para Armandito Lara, noveno en el orden. Armandito, que es lo que va del partido y lleva de dos nada, con una base por bola negociada. Y una de las dos carreras que ha anotado el equipo de Super Big Mar ha sido los spikes de Armandito Lara. Ahí está entrando de costado el lanzador. Carlos Castañeda dice que sí. Se balancea, ya viene con el ofrecimiento, tirándole el bateador. Torrofaul y la pelota hacia atrás en Ortonova. Nuestro lema es la calidad. Contamos con la gran experiencia y trato del doctor Alonso Castro. Brackets y limpieza por mil pesos. Ortonova, consultorio dental en la calle séptima poniente número 22. Ahí está Ortonova. Vamos a ver. De costado, lanzador. Carlos Castañeda. Enfrentándose al noveno en el orden. Alta de la octava entrada. Se balancea el pitcher. Ya viene con el ofrecimiento. Hacia adentro, alta. Lo perdió. Allá va pasaporteado. Y es que a final de cuentas, bueno, la clave, pues ha sido para el equipo de Super Big Mar. Todas las hombres en los senderos que ha dejado, ¿no? Sí, esa es la clave. Ha tenido 13, ha dejado 13 bateadores en las almadillas el equipo de Big Mar de Rosales. Así que no ha aprovechado, no ha llegado el levantazo oportuno para el equipo de Rosales. Viene a batear el primero en el orden. Viene a verse por quinta ocasión en el line-up del equipo de Super Big Mar. Tapacolmes de Rosales. Viene Ulises Lozano que lleva de 3-1 un par de chocolates. Un sencillo, una base por bola en su más reciente turno. Se reporta Martín Sánchez. Saludos desde Los Ángeles, California. Felicidades, muy buena transmisión. Y arriba Sausillo, también dice Antonio Torres. Saludos, Iván. A la gente de TOG, Soldadura Industrial TOG, allá en Mioki. Saludos, gracias. Y que han estado muy atareados esta semana con horas extras. Y que no me extrañaría que ahorita estuvieran todavía chambeando, ¿eh? Pudiera ser. Saludos, ¿eh? Para el cuate Gallegos también. Desde Colón Hidalgo, Martín Gallegos. Y también el Sheriff reportándose. Muchas gracias, señoras y señores. Vamos a ver. Se balancea el pitcher. Viene con el ofrecimiento. Le tiene al bateador. Ubaldo Juárez. Sale un rodado a la inicial. Toma la pelota. Poncho Amaya. Tira segunda. Un out. Una asistencia del chorro. El tiro primera. Ya no. Ya no. Se rompe la jugada de la doble matanza. Pero Poncho Amaya, pues, intentaba hacer aquí la jugada de doble play. Pero saca al coderón más adelantado. Sí, así es. Buena jugada por parte de Poncho Amaya. Y lanzándose hacia su costado derecho. Quedándose con la esférica. Tira hacia la segunda. Hacia donde se colocó bien a la asistencia Misael Mesa. Está cayendo el primer out. Viene a batear. Viene a batear Adriel García. El segundo en el orden por parte del equipo de Rosales. Vamos a ver, Adriel, que lo que va del partido lleva detrás de nada. Con un golpe también que le habían propinado. Por lo pronto, señoras y señores. Lanzamiento por parte de Carlos Castañeda. Bajito hacia adentro. La cuenta de una bola sin strike. Lanzador. Ahí está entrando de costado. Poniéndose de acuerdo ya con el catcher. Castañeda. Vigilando corredor por primera. Viene con el ofrecimiento. Un cambio. Hacia la silla de afuera. Tirando el bateador aquí. Para el primer strike. La cuenta pareja. Le recordamos que en Ecolavanderías. Te lavamos desde una camisa. Hasta edredones king size. Contamos con máquinas industriales nuevas. De gran capacidad. Todas las cobijas por solamente 100 pesos. Incluye lavado, secado, detergente y suavizante. En delicias. Estamos en lotes urbanos. En seguida de AutoZone. En Mioki doblado y Morelos antes. Casa Hernández. Eco Lavanderías. En delicias y Mioki. Una bola con 12 strike. Ventaja para Carlos Castañeda. Ahí está entrando de lado. Concentrándose. Castañeda. Acepta la silla del catcher. Alonso Mendoza. Vigilando corredor que tiene por la inicial. Viene con el ofrecimiento. Cuidado hacia adentro. El envío. También cerca. Y ya lo golpearon en su turno pasado. Adriel García estuvo cerca de volverle a pegar. Dice Eduardo Cervantes. Se reporta. Dice Animal Cuadro. Vamos a auxilio. Claro que sí. Un saludote. Caray. Sí. Mira. Nos mata decir nuestro buen amigo. Toño Torres que sí. Dice. Estamos trabajando. Estrenando nueva maquinaria. Rolado. El chora. Segunda un auto. El tiro. Primera. Doble play. Se va rápido la alta de la octava entrada. Castañeda haciendo buen trabajo de relevo. Las pizarras y de plástico desechable se trata. Multiplásticos. El duende. Los abarata. El duende. En Saucillo. Venido a sexta. Setenta y siete. Nos dice. En siete entradas y medio de juego. Dos. Bueno. Hasta el momento. Super Big Mar de Rosales. Dos carreras. Siete vaqueros. Pausa y volvemos. La elegancia se encuentra con la autenticidad. Descubre la verdadera esencia del estilo vaquero con nuestra exclusiva colección de botas. Da un paso con confianza. Da un paso con Rossi's Boots. Este negocio tiene fama de ser el lugar donde se come la mejor comida chihuahuense. Y está en el norte de Fort Worth. Tienen muy buena variedad de guisos. Todos están riquísimos. Y lo que a toda la gente le gusta de este lugar. El menudo. Aquí en el video te dejé toda la información y la dirección de este lugar. Para que vayas y los visites. En Amodeza. Contamos con taller de servicio. Y te reparamos cualquier tipo de aspersoras. Motobombas. Motosierras. E hidrolavadoras. Amodeza. Avenida Sexta Norte. Quinientos trece. Teléfono cuatro setenta y cuatro sesenta treinta. Amodeza es estilo. En Karma Showroom tenemos un lugar para ti. Si no tienes un local para tus productos, nosotros te exhibimos. Ven y visítanos en la planta alta de Plaza Ultra. Contamos con una amplia variedad de artículos. Visítanos en Karma Showroom. Disfruta de un rico menú playero en Merendero El Remar. Deliciosos platillos como nuestro caldo de pescado, caldo de camarón, aguachiles, tacos capeados y mucho más. Abierto desde la una de la tarde. Te esperamos en carretera de Lisas Ortiz, kilómetro cuatro más setecientos. Enseguida de la doña. Merendero El Remar. Y sigue enfrentándose a la serpentina de Danil. Si es que ya no quiere gastar más pichor, abandonará a sabiendas de caballena. Pues hay compromiso todavía. Sí, así es. Quiere cuidar su picheo. Por lo pronto viene a batear segundo, tercero y cuarto en el orden. Por parte del equipo de vaqueros de Sausillo. Viene Ramón Espinosa, Poncho Amaya y Alonso Mendoza. Es la mínima tanda bateadora que viene a enfrentarse los lanzamientos de Daniel Valdés. Vamos a ver, señoras y señores, se va a lanzar el pichor. Viene con el ofrecimiento, con buena velocidad. En realidad, busca la esquina de afuera, strike. Que le cantaron el primero. Que Daniel Valdés, después de que Ramón Espinosa maltratara de fea manera a Arturo Maltos, con un par de sencillos y un com-roll, te dejo Iván. Allá va una línea por el jardín izquierdo. La pelota estrellándose en la barra, pero de foul. El doblete de foul. Ah, te comentaba que después de... Firmenlo, firmen a este, canijo. Después de maltratar feamente a Arturo Maltos, con un par de sencillos y un home run. Vino Daniel Valdés y lo apagó con un ponche en su turno anterior, en la pasada sexta entrada. Vamos a ver cómo le va aquí, enfrentándolo por segunda ocasión. Bueno, de 4 a 3 hasta el momento, para Ramón Espinosa. La cuenta de una bola con un strike. Número 27, se balancea el pitcher, viene con el ofrecimiento. Encimada la pichada para Ramón Espinosa. Dos bolas con un strike. Todo de res y puerco lo encuentras en la carricería de Don Pepe. Cabezas, tripitas, cueritos, pulpa y más. Estamos a sus órdenes para mayoreo y menudeo. Servicio a domicilio al 6.39, 6.81, 6.88, 41.81, 6.39, 6.88, 41.81. Ahí está. Carricería de Don Pepe, frente a los terrenos de la feria en Mioki. Lanzamiento, strike, le cantaron el tercero. Ponche el quinto que receta la serpentina de Daniel Valdés. En este trabajo corte, siete. En conjunto, todo el equipo, todos los lanzadores. Bueno, entre Maltos y Valdés. Hay un out, el cierre de la octava entrada. Viene a batear Poncho Amaya. Tercero en el orden, con el cinco en la espalda. Primera base del equipo de Saucillo. Se ha visto bien en la inicial, también Poncho Amaya. Sí, ha hecho buenas jugadas ahí a la defensiva. Vamos a ver si ya responde. Tiene, lleva de 4-1, una carrera anotada en la pasada cuarta entrada. Vamos a ver, ya lo ponchó el valiente Daniel Valdés. Vamos a ver cómo le va aquí, con su tercer enfrentamiento. Se balancea el pitcher. Viene con el ofrecimiento, le tira Poncho. Allá va un elevado de foul. La pelota, bueno, souvenir. A la gente que permanece de pie, allá por el Jardín Derecho, en terreno de foul. La gente no se ha movido aquí del parque. Se reporta Rodolfo Ramírez Mejía. Dice, saludos desde Bahía Asunción. En especial a mi hijo, Adolfo Fifo Ramírez. Puro vaqueros. Ah, muy bien, muchas gracias, eh. Hay un rodado que intentaba el pitcher cortarla, quedarse con ella. No puede. La desvía atrás. Va rápido, Valdés. Toma la pelota. Así, ha tirado en el suelo. Tira primera. Ah, sin embargo, van las atenciones para él. Ahí tenemos la repetición. Mi tremendo Dani, a ver si desde aquí alcanzo a verla. Ahorita nuevamente, si la podemos poner. Ahí está bien, está bien. Ahí está, estaba el lanzador, pues, con el wine-up. Vino este rodado durísimo también. Y bueno, le pegó en el guante para su buena fortuna. En el guante intentaba quedarse con ella. No pudo. Y rápido la actuación de Daniel Valdés. La pelota no lo golpeó, eh. No lo golpeó y fue la ventaja, pues. Sí, no lo golpeó. Le alcanzó a meter el guante ahí. Daniel Valdés, pero qué bien. Se barrió con los pies por delante. Para llegarle a esa pelota. Se levanta rápido, como si trajera... Un resoto y tira hacia la inicial. Está cayendo el segundo dado. En aditivos y concretos JMC, contamos con herramientas de la prestigiosa marca Caterpillar Cat. Además, todo para su red hidráulica Rotoplast. Contamos con impermeabilizante Impact. Pinturas Diamante, Fester, Neaza, Sica y SPG. Calle Séptima Sur, 213 en el Gómez Morín. Teléfono, 639-474-7425. Aditivos y concretos J-A-M-C. Viene a batir Alonso Mendoza, Swank el primero. Daniel Valdés, diciendo que sí se balancea. Ya viene con el ofrecimiento bajito abierto. Es que aquí, con el césped artificial, hasta ganas se dan de tirarse, ¿no? Sí, sí, lo ha hecho de gran manera Daniel Valdés. Después, ha venido la actuación de Daniel Valdés, ha venido de menos a más. Se ha visto muy sólido ya ahí en el Cerro de los Disparos. Lanzamiento hacia la esquina de afuera. Ligeramente abierto el envío, la cuenta de una bola y dos strikes. No, se lo cantaron. Strike el segundo. Entonces, le recordamos, si usted necesita renovar su visa láser o si este año se le vence, programe ya la cita para el consulado en Ciudad Juárez para sus fotos y huellas nuevas. Además, mande teléfono de WhatsApp, mande su mensaje, teléfono de WhatsApp 639-119-6757. Le ayudamos para la renovación de su visa láser, citas por primera vez, también para pasaportes mexicanos por primera vez y renovación de pasaportes mexicanos. Con mucho gusto, teléfono 639-119-6757. Vamos a ver, señoras y señores, Rodado, que ahora sí corta el lanzador, Valdez, encamina la inicial, suelta el tiro, en orden, despacha la tanda de bateadores, tercero, cuarto, perdón, segundo, tercero y cuarto, por parte del equipo de Sausillo. Se ponen vaqueros a tres aos de la victoria. La pizarra de multiplásticos del Duende en Delicias, calle primera poniente número 16, nos dice, en ocho completas, tiene dos Super Big Mar, seis vaqueros, pausa y volvemos. Empeña y resuelve tu apuro económico en préstamos en Peña Fácil. Te prestamos hasta el 70% de su valor comercial, tu dinero en menos de una hora. Aceptamos en empeño automóviles nacionales y americanos. Síguenos en Facebook y cotiza tu préstamo. Empeña y resuelve en préstamos en Peña Fácil. Empeña Fácil te da más. Tengo hambre. Tengo una idea. ¿Qué? ¡Ricos burros! Mira, elige, de cebrada, bistec, chile relleno, de abigio o si lo prefieres, una riquísima torta como sólo nosotros la sabemos preparar. ¡Ach! ¿Y ahora qué? Ahora tengo una duda. ¿Cuál elijo? ¡Ricos burros! Por el Gómez Moreno y Sexta y por las torres. Mueblería La Popular. Oferta en todos los colchones. Sistema de apartado a seis meses. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y de la calle 2 de abril, número 901. Ciudad Meoki, Chihuahua. De lunes a domingo. Mueblería La Popular. Antes de comprar, visite La Popular. Consomé, barbacoa y birria El Rojo. Te ofrecemos taquitos y lonches de sabrosa barbacoa y birria. No se le olvide pedir sus tostaditas de birria y su vasito de consomé. Rico consomé para comer ahí o para llevar. Le atiende su compa El Rojo y su familia. Sólo en Meoki encuentras las mejores papas caseras. Papas El Gordo. Fabricadas con la mayor calidad e higiene. Naturales y de sabor. Ven y visítanos en nuestras tres sucursales. Calle Juárez 1301. Sucursal Centro, en la Plaza Principal. Y en nuestra matriz, Calle Libertad 1301. Papas Caseras El Gordo. Las más ricas del estado. Bien, gracias. Estamos de regreso, señoras y señores. Vámonos a la parte alta de la novena entrada. A tres out de la victoria. El equipo de los vaqueros de Saucillo de continuar con récord de cuatro grados y cero derrotas. Vamos a ver el encargado de lograrlo, nuevo pitcher. Se trata del profesor Miguel Esparza que viene a enfrentarse a la siguiente tanda de bateo. Así es, viene Sebastián Díaz, Francisco Rivera y Carlos El Pandita Rubio. Tiene, viene tercero, cuarto y quinto en el orden. Buena tanda de bateo que queda aquí para el equipo de Tapacolmes de Rosales que lleva a ustedes. Gracias a Rigos Burger. Ven y prueba nuestras hamburguesas. Le dejo, licenciado. Allá va una línea flojita hacia el lado derecho del short. De un bote recoge Misael Mesa. Va con el tiro a la inicial que llega tarde. Infil hit en la jugada. Consigue entonces Sebastián Díaz, su segundo inatrapable del juego. Y va a batear a Francisco Rivera. Así es, como les comentaba, ven y prueba nuestras hamburguesas y hot dogs a los mejores precios. También tenemos alchipapas, bondes, tortas de lomo y mucho más. Estamos ubicados ahí en la calle 36 sur número 403 en la colonia Tierra y Libertad. O llámanos con rápido servicio a domicilio a todo delicias al 639-501-9758. Ahí con el tremendo Rigo Chávez. Bueno, muy bien y gracias. Vamos a ver a Paco Rivera en la caja de los bateadores. Deslanzamiento, tirándole el bateador, descociéndose en su swing. Tratando obviamente de poner en órbita la pelota. Y es que poder tiene, ¿no? Nada más, pues encontrando la esférica y jure lo que le decimos adiós, Doña Blanca. Sí, tiene poder ahí en las canillas este bateador profesional. Se va a corredor junto con la pichada de primera romba segunda. Sebastián Díaz, allá va. El tirazo de Alonso Mendoza, la intermedia con asistencia del Chorrao. Agarraron a Sebastián Díaz. Y bueno, cae un out y se limpia el peligro. En Amodeza contamos con taller de servicio. Y te reparamos cualquier tipo de aspersoras, motosierras, motobombas, hidrolavadoras y mucho más. Solo en Amodeza, avenida Sexta Norte, 513, teléfono 474-6030. Amodeza. Estos son los últimos frígitos que va a ser ya acercándose obviamente la primavera. Pero bueno, mientras estén los jueguitos de noche, va a ser fríito. Y la recomendación es que se traiga una buena chamarrita. Porque quizá a la hora que salga usted de la casa, 6, 6 y media de la tarde para venir a ver los partidos, pues no cale tanto. Y una chamarra ligera parece que es suficiente. Pero, pues obviamente ya estar sentado, después de una o dos horas ya se enfría bastante. Y ahora sí necesito una chamarra diferente. Sí, claro. Y aquí, y más aquí en Saucillo, como que yo siento que hace un poquito más de frío. No puede ser, ¿no? Por tanta naturaleza. Donde quizá, pues obviamente, ya se dan los primeros riegos también de la alfalfa, de los nogales. Y eso hace que ponga un poquito más heladito. Que probablemente, tampoco conozco mucho el tema, pero me suena muy lógico. Tres bolas, doce strike around para Paco Rivera. Miguel Esparza viene con el ofrecimiento. Le tira al bateador, sale un elevado. Lo sigue el Julio Ramírez. El tercer avance viene a mitad de camino. Hasta de tercera home. Ahí mismo le mete el guante y logra quedarse con ella. Hay dos outs. Bueno, parece que la historia ya está contada, ¿no? Sí, así es. Y ahora viene a batear el quinto en el orden. El pandita Carlos Rubio. Lo que lleva de 3-1. Un sencillo, un par de rodados al cuadro. En lo que va del partido. El pandita Carlos Rubio viene a batear por cuarta ocasión. Aquí, en lo que va del encuentro. El pandita que es llevado a ustedes, gracias a Motorrent. Mandados a cualquier parte de la ciudad. A los mejores precios. También tenemos servicio de entrega a domicilio para restaurantes. Así que si usted tiene un restaurante y no tiene servicio a domicilio, llámenos al 639-489-0309. Ahí con el tremendo Chuy Ceniceros. Motorrent. Entrega rápida y segura en delicias. A ver, saludos al grupo de los espías de mi compadre Murillo. Los que estén por ahí sintonizando, pues pongan su saludito ahí en el grupo con mucho gusto. Se los damos a conocer también, eh. Saludos. De lado, lanzador, el profesor Miguel Esparza. Dice que sí. Mire con el ofrecimiento. Le tira pandita. Foul. La pelota hacia atrás. La cuenta para el bateador de cero bolas con 12 strikes. Le recordamos que las citas con el doctor Jesús Cristo Hernández, especialista en medicina familiar. A solamente 150 pesos. Para su mayor comodidad. Aparte, cita. Teléfono 688-7165. Avenida Río Concho, 607 Poniente. Contra esquina de la clínica 11 del IMSS. Ahí lo espera el doctor Jesús Cristo Hernández. De costado, lanzador. Se balancea. Mire con el ofrecimiento. Clase de recta por parte del profesor Miguel Esparza hacia adentro. Untado a la pinchada. Y bueno, pues nadie puede negar el comienzo tan importante por parte del equipo de los vaqueros de Sausillo, ¿no? Que está a punto de ponerse con récord de 4-0. Sí, claro que sí. Está luciendo muy, pero muy bien el equipo de vaqueros de Sausillo. Si ya en el papel era uno de los grandes contendientes ya viéndolo jugar de esta manera. Y el gran staff de picheo que tiene, pues ya lo hace aún más. Rodado a tercera, levanta el Jul Ramírez, se acomoda el tiro a primera. Machetazo a caballo disparada, si así termina este juego de béisbol con la victoria 6-2 por parte del equipo local. Vaqueros de Sausillo. Aquí el detalle fue precisamente que falla la serpentina de Arturo Maltos, porque el relevo de Daniel Valdés, pues bueno, fue muy, muy bueno verdaderamente. Sí, claro. Ahí fue el problema que Arturo Maltos lanzó a 20 bateadores y le conectaron 5 hits, pero le hicieron 4 carreras, licenciado. Por supuesto. Bueno. Pitcher ganador, señor Pitcher derrotado. Así es, ya fue todo. Pitcher ganador por parte del equipo de Rosales. Se trata de Adolfo Fifo Ramírez y el Pitcher derrotado. El Pitcher perdedor se trata del Arturo Maltos, el mexicoamericano. Es el Pitcher derrotado por parte del equipo de Tapacolmes de Rosales. Por mi parte fue todo. Muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en Tercera Zona TV, por Facebook y YouTube y también a toda la gente que nos escucha por la fiesta mexicana 94.5. Bueno, faltó una preguntita. ¿Quién fue el jugador más valioso del equipo de Sausillo? Para tu gusto. Para mí el jugador más valioso, hijo de su... Te iba a decir que Ramón Espinosa, pero después de esos dos ponches que le han hecho todo Daniel Valdés... Pues de todas maneras, ¿no? Pues sí. ¿Podría ser? ¿O quién más? A final de cuentas, el lanzador se adjudica... ¿O el lanzador? Bueno, pero se adjudica la victoria. Demosle chance a alguien más. Ya con el juego ganado es suficiente. ¿O también le quieres dar... Para mí, para mí sí. El MVP. Tiró muy bien el Fifo Ramírez. Para mí sí sería el MVP. Bueno, MVP, el Fifo Ramírez. Entonces, aquí se lo... Bueno, ya puso show a Ramón Espinosa. Ya ves para qué dudaste, tremendo. Muy bien, señoras y señores. Pues gracias. Nos despedimos de esta jornada ayer y hoy aquí con ustedes. Deseándole un buen fin de semana a nombre, por supuesto, de todo nuestro equipo de trabajo. El Dani Villarreal, el Chosan Marripa, los hermanos Edi, van a ganarse. A nombre también del J.C. Valdez. A nombre de Fiesta Mexicana 94.5, mi tremendo Manolito González, allá en cabina central. A nombre de cada uno de los que hacen posible que esa transmisión se lleve a cabo de todos nuestros patrocinadores. A nombre de cada uno de ustedes como aficionados. A nombre de mi querido padre Luis Antonio Esparza Flores desde el cielo, servidor amigo Iván Esparza Vázquez. Les dice, yo les digo, pásenla bien. Feliz domingo. Nos escuchamos el lunes 3 de la tarde en Panorama Deportivo por Fiesta Mexicana 94.5. Gracias, mi tremendo compita. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante.